¡Hola amigos! Buenas noches, bienvenidos Bienvenidos a todos Son las 10 de la noche, madre mía ¿Por qué empezó tan tarde el día de hoy? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, el día de hoy se les va súper tarde Amigos, pero estamos Por aquí, una nochecita más Para probar la nueva Incubadora, amigos, el día de hoy Nos ha enviado la nueva incubadora Así que la vamos a estar probando Nos está dando las 4 incubadoras ¿Se recuerdan de los skins de cocodrilo? Pues nos han dado las 4 Que es de la UMP Así que la vamos a estar probando el día de hoy Esas 4 y también Vamos a estar jugando El día de hoy, vamos a seguir haciendo las salitas Estados Unidos y Región Sudamérica También vamos a estar regalando un código De 300 diamantes Para los amigos que andan apoyándole en vivo Compartiendo, siendo seguidores Dejando su hermosísima reacción Y otra cosita más Vamos a estar regalando el pase Élite, ¿vale? Así que si quieres participar Para llevarte esos premios Solamente debes compartir el en vivo Y ser seguidor de la página Vamos a saludar a todos los que están pasándose por aquí Ignacio, Figueroa, saludos Kevin, le das más saludos Argentina, un beso ¡Epa! Muchísimas gracias Cristian, bienvenido Pan, 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 pan Ah, ya Ahorita te lo hago Sí, vamos a hacer ciencitos Mientras voy, pues Mientras ustedes van compartiendo Van poniendo ahí ciencitos De seguida Van apoyando Dejando su hermosísima reacción Su me gusta Mi corazón ¿Vale? Para ya cuando empecemos Con las rifitas Pues tengan todas sus insignias Y no les falte nada ¿Vale? Vamos a poner aquí A Cristian Muchísimas gracias Cristian, precioso Muchísimas gracias Gracias por ese apoyo Bienvenido al director Pan, 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 pan Pan, 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 pan Un beso enorme Muchísimas gracias Cristian, precioso Muchas, muchas gracias Bienvenido al en vivo Igual todos los que están por acá Hola Ignacio ¿Cómo estás precioso? González Jordi, Leo, Bostero Saluditos Nefi, Lara Dilan, Eduardo Bienvenido Alan Rodríguez Saludos corazón ¿Cómo estás? Grande También vamos a agregar 300 diamantes Sí, el día de hoy Vamos a agregar un código De 300 diamantes Solo a los que andan Compartiendo el en vivo Y son seguidores ¿Vale? Insignias importantísimas Y también los amigos Que andan pues Apoyando el en vivo Pues reaccionando Dejando su bonita Bonita reacción Hola Alberto ¿Cómo estás? Alejo Flores Bienvenido al en vivo Jader y Naran Saluditos Saludos Voxita XD Hola Víctor amigo ¿Cómo estás? Bienvenido Víctor Sarabia Bienvenido Víctor ¿Cómo estás precioso? Muchas gracias Dice Hola Es montaña De los hermosos ojos Muchas gracias Vale Otra más ¿Cómo estás Humberto? Bienvenido al en vivo Epa No llegaron Muchísimas gracias Amigo Fernando Fernando A.J. Amigo El bebecito Muchas gracias Hola Hola ¿Cómo estás Fer? Bienvenido Muchas gracias nuevamente Por pasarte Por pasarte Por aquí Estoy teniendo Un besito Muchas gracias Daniel Efren Reyes González Envío 50 Gracias Ey Muchísimas gracias No te preocupes Eso ya lo van a estar viendo Mis amigos No te preocupes Mi Dani Jorge Alberto Pastrana Envío 25 estrellitas Un besito enorme Quisiera ser Tablero de ajedrez Para tener una reina Como vos XD A la madre Le protegerías mucho A mi Jorge Un besito enorme A mi avisa si jugamos ¿Vale? Saludos hermosa Ay mis abas Precioso Muchísimas gracias Nuevamente Bienvenido Ay mis abas Ay están llegando Mis amigos Muchísimas gracias Ey de nuevo Mi amigo Sebas Muchísimas gracias Un besote Sebastián Vivar Envío 50 Ricos Besitos Saludos Bonita Muchísimas gracias Mis abas Precioso Muchas muchas gracias Bebesito Siempre apoyándole En vivo Muchísimas gracias De veras Bienvenido Gracias por el follow De veras Milanko Méndez Muchísimas gracias Precioso Bienvenido Saluditos Igual a todos los que están llegando Bienvenidos Estamos de nochecita Vamos a probar el día de todas las 5 horas que nos han llegado Muchísimas gracias Gracias a Dax Siempre gracias a Dax Cara Con manos Siempre gracias a Timmy Fer Muchas gracias ¡Epa! Dale ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Cómo se escriben su nombre! ¡Cómo se escriben su nombre! ¡You speak English! ¡Eh! Yo entiendo inglés ¿Cómo te digo eso? ¡Ja ja ja! Yo sí te puedo entender En inglés Pero no te puedo hablar ¿I can't talk English? No ¿Qué es esto? No, por favor, hermosa No hablo inglés, baby Solo hablo español Pero sí te puedo entender No sé si eso me entiendes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Epa! ¿Te escucharon? ¡Un besito a mis amas! ¡Un besote a mí! ¡Hey, mi amigo Eric! ¡Hola, mis colegas! ¡Sebastián Vidares! ¡Gracias, mis Sebas! ¡Muchas gracias! ¡Precioso! Vamos a ponerle aquí a mi amigo Eric También que está Orión Raycord ¿Aquí? ¡Muchas gracias! ¡Epa! Oye, ¿no se escuchó? ¡Hola, Orión! ¡Besotes! ¡Bienvenido al en vivo! ¡Orión, precioso! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Julian Valdez Envío 25 estrellitas ¿Acaso dijiste PVP, colega? ¿Equiste como tal? ¡Hoy toco noche! ¡De nuevo! No veo el café Sin mojara pensativa Por aquí ¡No! Es que ahorita Somos con puro agua El día de hoy Si tenemos agua Un beso a tenerme Aquí está mi agua ¡Mua! Beso a tenerme Muchas gracias ¡Ay, Jorge me hace reír papi! Bienvenido a la madre Ahorita te hago tu cincito Bienvenido a mi colega hermoso Julián Valdez Ahí está mi amigo En todo de pensar ¿Cómo quedamos en el último Pueblo? ¿Y cuánto fue? No me acuerdo Gracias Ian Jadiel Precioso Muchísimas gracias ¡Mua! Money, money Muchísimas gracias A ver, pero déjame que me dices ¿Tu nombre es solar? ¿Tu nombre es solar? El banco es el amigo Come to Whatsapp I need to talk to you With you something ¿Really? A ver, espérame Déjame que mando un mensaje ¿Cómo le digo ahora? Dios mío Do you speak Spanish, baby? Te voy a decir ahorita algo ¿Cómo le digo eso? Amigo, te acabo de mandar mensaje No sé si me va a entender Dios mío No sé hablar inglés Amigo, te acabo de mandar El mensaje I send you message I don't know Si lo estoy diciendo bien Vale, te acabo de mandar Un mensaje A tu Facebook Messenger Me respondes El mensaje Y ahí pues Charlamos ¿Vale? ¿Cómo le digo eso en inglés? Dios mío Muchísimas gracias Pero yo te mandé mensaje ¿Cómo le digo eso? Dios mío No sé hablar inglés Madre mía Seguimos en ignorancia No, no lo puedo creer En serio Muchísimas gracias Bienvenido amigo Igual te mandé Dios mío ¿Cómo le puedo decir? Si alguien lo puede traducir Por favor, yo para leerlo Nada más Muchas gracias Ian Bienvenido al en vivo Besotes Muchísimas gracias Thank you so much A ver, dice Hola amigo Irving Saluditos Bienvenido El Juan Dani Peña También saludos Amigos El día de hoy Como dice el título Vamos a estar regalando Un código de diamantes Un código por 300 diamantes ¿Vale? Y también vamos a estar regalando Pase Edita También para que puedan Pues tenerlo Si no lo tienes ¿Vale? Si quieres participar En este tipo de rifas Solo debes compartir En vivo Y ser seguidor Nada más ¿Vale? Oye, en serio No puedo hablar inglés Dios mío Y nadie me ayuda Solo quería decirle eso Dice I just sent you a message Check your messenger Ahí está Thank you so much Alvar Algo es Amigo Dular ¿Cómo le digo? Ahí está Ahí está Es I just sent you a message No Check your messenger Please Ahí te mandé mi número ¿Cómo digo eso? Ay, que no sé hablar inglés Dios mío Madre mía Muchísimas gracias Nelson Bienvenido ¿Cómo le digo? Dice Yo entiendo Te mandé mensaje I send you a message In your messenger No Check your messenger Your facebook messenger Please Eh, dice I send your message Message of the messenger ¿No? Algo así Te mandé Me respondes Búscalo en solicitud de mensajes O mensajes filtrados Hay que estudiar Dice Sí, hay que estudiar inglés Que es lo único que sirve en realidad Vale Ahora sí Vamos a continuar Con Espero que me haya entendido No sé hablar inglés Amigo Yo lo entiendo Me pueden hablar inglés Si quieres Yo te entiendo Pero De responderte Ya Ay, sí Ya vali madres Es que Bienvenido Amigo Dicioso Muchísimas gracias Por el apoyo Hola Lisbeth Saluditos Bienvenido Muchos saluditos ¿Cómo estás? Vale Hasta que te mandaron A taparme Y dicen No, no Me mandaron a tapar Mañana yo salgo ya Con mi estilo de siempre Solo amigos Que ahorita estamos En los días rojos Y pues Hay que respetar Esos días ¿No? Esos días rojos Del mes Que una mujer tiene Pues Así que por eso Estamos ahí Más tapaditas De la norma Tris Muchísimas gracias Un besote enorme Un besote enorme Muchas gracias Por ayudarme Ahí está Amigo Que no sé leer tu nombre Que según te llamas Dollar Friend I send you I send you a message A message of the messenger Please check your messenger Facebook messenger Please Ahí te mando el mensaje Besote enorme Vale Muchas gracias Chris precioso Gracias por El apoyo En mi paupérrimo Inglés Precioso Muchísimas Gracias Besotes Enorme Para ti Besotes Besotes Hi How are you Me dice I'm fine Thank you Bienvenido Hola Denly Saludos Hola Brian Saluditos Bienvenidos a todas Las que están pasando Por aquí No olviden dejar Su hermosísima Hermosísima reacción Sume en corazón A su me gusta Sume divierte Sume enoja Sume en tristeza Vale cortito Empezamos con las típicas Salas que siempre hacemos Salas por una De carguita de diamantes A los que hagan El bulla Vale Hey Romulo ¿Cómo estás Romulo Que brillera Besotes Bienvenido Al en vivo Vamos a ponerle Por aquí Romulo Fribillero Ahí estamos Bienvenido Corazón Muchísimas gracias Por pasarte Por aquí Besos Muchísimas gracias Hola Denly Saluditos Bienvenido Desde acá Putumayo Hey saluditos Hasta allá Creo que es Colombia ¿Verdad? Un besote enorme Hasta Putumayo Hola amigo Iván Obviado Saludos Hasta Argentina Un besote enorme Bienvenido Saludos Hola me ayudas A algo decía Igual repítelo de nuevo Y a ver si te podemos ayudar ¿Vale? Hola Ay verdad Ah verdad Tengo un mensaje importante Para todos los que ganaron Para todos los que ganaron el día de ayer Los tokens Del M1014 Amigos ¿Cómo se llama eso? Tienen que esperar su premio Espérenme tantito Ahorita te digo Cuando te va a llegar ¿Vale? Me había olvidado decirles El tiempo de espera Y pues me estuve enviando mensajes Para decirme No me has dado mi token Y pues no Pues vale Ahorita te voy a decir Cuando es el tiempo de espera Ok El tiempo de espera Es a partir de El viernes 14 Hasta el 18 Amigos ¿Vale? Del 14 Al 18 Es el tiempo de espera De los tokens Para la M1014 Que el día de ayer hemos rifado Que hubieron 3 ganadores Así que pues Ese es el rango de espera ¿Vale? De este viernes 14 Hasta el 18 Ese es el rango de espera Así que pues Si no te llega el 14 Te va a llegar el 15 Tus 210 tokens Que ganaste Y así ¿Vale? Vas a tener que esperar ¿Vale? Esto es importantísimo Lo estoy comentando Porque el día de ayer Me olvidé decirles ¿Vale? Así que pues Para que estén tranquilitos Ahí esperando Sus respectivos tokens Todos los que llegaran A ganar Eric Parada Besotes Bienvenido Muchísimas gracias Gracias corazón Por pasarte por aquí Bienvenido Al en vivo Besotes Muchísimas gracias Eric Bienvenido Al en vivo Hola Tomás Saludos Saludos Fernando Pacheco Bienvenido Hola Jonathan Ceja Saludos Sagmar También saludos Naysha También bienvenida Preciosos Saludos Hasta México Me dice Muchas gracias Bienvenido amigos De México Besotes Enorme Ey mi amigo Angelito Está por acá Vamos a hacerle Su fincito Bienvenido Vamos a seguir Continuando con los últimos 10 things Para empezar Con las salas ¿Vale? Vamos a hacer Sala de Estados Unidos Sala de la región De Sudamérica ¿Vale? Y después vamos a rifar El pastelito Y también tenemos que regalar El código de 300 diamantes ¿Vale? Si quieres participar Ya sabes Por todas las dinámicas del día Y solo no olvides Compartir el en vivo Ser seguidor Y dejar tu hermosísima reacción A la reacción Amigo en el en vivo De su me gusta Respetuco en corazón También me motivas Muchísima Para continuar Muchas, muchas gracias Bienvenido Besotes mi ángel Muchísimas gracias Bienvenido Vale Vamos a hacer Los últimos 10 things Más Para todos los que andan Apoyando el en vivo Compartiendo Muchísimas gracias Por pasarse por aquí Mi Eric Parada Michael López Saludos también Un besote enorme Mi amigo Angelito Que siempre se pasa También por aquí Cris Saavedra Muchas gracias Por el apoyo Un besote enorme Vale Vamos a hacerle El cincito Que está compartiendo Ronaldo Rodríguez Bienvenido Ronaldo Ronaldo Rodríguez Jorge Alberto Pastrana Envío 25 estrellitas Muchísimas gracias Para entrar y juguemos Quisiera ser Quisiera ser Dijo ¿Qué pasó? Quisiera ser Maestra de tercera Para pasarte El cuarto Ya me lo dijiste Algo nuevo Pues Jorge Qué pedo Precioso Muchas gracias Pero algo nuevo Pues amigo Hola los osos Saludos Jonathan XD Vale Vamos a seguir Haciendo Los últimos Nueve cincitos Que ya están faltando Para empezar A jugar Hola ¿Qué estás jugando Free Fire? ¿No quieres jugar? Hola madres De hecho Si vamos a jugar Corazón No te preocupes Se me cerro todo El chat Hola Max ¿Cómo estás? Jonathan Cisneros Bienvenido Muchísimas gracias Por estar compartiendo En vivo Jonathan Cisneros Ahí lo vemos Besotes Precioso Bienvenido Hola saludos Alex García Kevin le des más saludos Dice Así te paso Mi nombre Te regalo mi corazón Si quieres Dani Santa María Muchísimas gracias Por ese apoyo Besote Gracias por esa linda 999 estrellitas Bienvenido Mi Deniz ¿Cómo estás? Precioso Deniz Santa María Santa María Vamos a ponerle Por aquí Muchísimas gracias Deniz Precioso Besotes Bienvenido Al en vivo Ey mi amigo Chalo Bienvenido Chalo ¿Cómo estás? Un besote Enorme Saluditos Muchísimas gracias Por ese apoyo Un besote enorme Hasta Guatemala Bienvenidos Todos los amigos Del hermoso Guatemala Pronto amigos Me dan la nacionalidad ¿Cómo estás? Precioso Saludos enormes Hasta Guatemala Bienvenidos Hola Ariel Saluditos Regales el pase Si el día de hoy Regalamos un pasecito Como todas las noches Te pasa Solo compártelo en vivo Y tienes que ser seguidor De la página Nada más ¿Vale? Son requisitos Basiquísimos No olvides dejar Tu exclamación Notify Para que no te pierdas Los directos Que todos los días Estamos haciendo Con los regalitos Vamos a seguir regalando También código De 300 diamantes ¿Vale? Hoy día es el primer código Mañana continuamos Con los demás Santiago Muchas gracias Y a mí el Santiago Precioso Beso Tenderme Bienvenido Cualquiera se imagina Hola Pablo García Saludos Nicolás ¿Cómo estás? Marvin Fresa Saludos Manuel Saluditos David Avicela Bienvenidos A todos Soy seguidor David Saludos Bienvenido Precioso Muchísimas gracias Por escribir Exclamación Notify ¿Cómo está por acá? Y más besitos Para todos los que escriben Notify ¿Cómo estás? Guillermo José Torres Bienvenido Muchas gracias Por escribir Exclamación Notify Y también Más mamán Y gracias Por la Exclamación Notify Bienvenido Corazón Muchísimas Gracias Hay varios Escribiendo Exclamación Notify Vale Faltan 7 cincitos Más Y empezamos Jesús Padilla Muchísimas Gracias Por compartir Vale Contigo Faltan 6 más Y ya Empezamos Con las salas ¿Vale? Empezamos En la región De Estados Unidos Ya nos pasamos A la región De Sudamérica De ahí Regalamos El pase De ahí Regalamos Los códigos De 300 diamantes ¿Vale? Y nada Muchas cosas Por regalar El día de hoy Así que pues No te me vayas A perder Bienvenido Jesúsito Muchas Muchas Gracias Jorge Alberto Pastrana Envío 25 estrellitas Muchas gracias No me acuerdo Haberlo dicho Pero aquí hay otro Quisiera ser Bubulubu Para meterme En tu gomita Que sientas Ricolino Y camines Como pandita Sonriendo Con superioridad Cara de loco X De jugar Carajo Eso es nuevo Bienvenido Jorge de nuevo Camino Camino Como pandita Besote Es precioso Muchas gracias Sí voy a jugar En un ratito Ya sabes Madre mía Primero son salas Para seguidores Y después me pongo A jugar No te me preocupes En un rato Te invitamos ¿Vale? Precioso Esperemos que Hagamos bien Las partidas Salas hasta Ecuador Me dicen Salas hasta Ecuador También hasta mi gente Ecuador Hermosa Preciosa Muchas gracias Mi decana También es de Ecuador Saludos También hasta Colombia Qué bonito De veras Colombia Ecuador Guatemala Muchísimas gracias Vale Continuamos Haciendo el sencito Para Hola Sequel Rivera Saludos Hola Madre Muy nerviosa Hola lindas Saludos ¿Cuántos faltaban? Faltaban 6 ¿No? Freiber González Muchísimas gracias Gracias por compartir Freiber González Vamos a ponerte por aquí Bienvenido Freiber Muchas gracias Besotas Muchísimas gracias Por compartir el en vivo Tú eres el sexto Sin siete Contigo faltan solamente 5 Carlos A. González Ey Carlitos Muchísimas gracias Gracias Carlos A. González Besotes precioso Muchísimas gracias Bienvenido al en vivo Carlos Muchísimas gracias De veras Saluditos Para ti te regalo Un cincito ¿Vale? Y contigo solo faltan 5 más Y ya empezamos Carlos mi amigo Siempre que se pasa por aquí Saluditos Muchísimas gracias Por siempre pasarte por aquí A saludar Por ese apoyo Precioso Carlos Muchísimas gracias Vamos a ponerle por aquí A Carlitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Carlos Va Faltaban 5 Los 5 últimos ¿Vale? Y empezamos con las alas Para jugar Para hacer las rifas Y demás Hola Macbiel Saludos Kevin Sandro Ey muchas gracias Ay que bonito nombre Yudia Mejía Muchísimas gracias Por ese apoyo Saludos Bienvenido al en vivo Salimos Vas a atenderme Yendy Muchísimas gracias Vamos a hacerle su cincito A Macbiel López Que está por aquí Muchísimas gracias Reina Bienvenida Macbiel López Vamos a ponerle por acá Y con ella faltan solamente Los últimos 4 cincitos Ya para empezar Pues ya con las rifas Y demás Soy Andrés Me dice ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido Selvin Saludos Brian Rafael Saluditos de La Paz Enrique Saluditos también precioso Michael López Alvarado En vivo Gracias Michael Muchísimas gracias Saludos desde Florida Bendiciones Saluditos hasta Florida Un beso a atenderme Yo desde aquí Desde Perú Un beso a atenderme Amigo Michael López Muchísimas gracias Ponemos por acá ¿Vale? Mike Cole López Muchísimas gracias Y contigo faltan Solamente 3 o 4 4 ¿No? Faltan 4 más Aparte del amigo A todos los que digan yo Hacemos los últimos 4 ¿Vale? Bienvenido Michael Un besote enorme ¿Vale? ¿Cuántos faltan? Dije 4 o 3 ¿O cuánto era? 3 o 2 A la madre Creo que faltan 3 ¿No? Vale 3 o 4 No me acuerdo Vale ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Gerardo Fierro Muchas gracias Gerardo Daniel Fierro Te ponemos acá Creo que eran 4 Gerardo Oye que pedo con mi déficit Y atención Dios mío Fierro lo ponemos por acá Gracias Gerardo Bienvenido Besotes Besotes Gerardo Muchísimas gracias A ver ¿Cuántos más faltan? A ver Le mandamos a Gerardo Faltan 3 más ¿Vale? Creo que eran 4 Vale Vamos a ver ¿Quién dice yo? A ver Si me mamá Jeffrey Corea Muchísimas gracias Te pongo acá Bebecito Muchísimas gracias Jeffrey Corea Corea Y contigo solo faltan 2 Y ya empezamos con las alas Besotes Bebesote Bien Jeffrey Bienvenido Saludos Y dije que faltaran 2 Vamos a ver ¿Quiénes son los 2 últimos? Ya para empezar Con las partidas Soy una de las ganadoras De ayer Rosy Bienvenida Preciosa Todos los que ganaron El día de ayer El token ¿Vale? El 210 tokens ¿Vale? Las 3 listas que hicimos Les va a llegar El premio Desde el 14 O sea Desde viernes Hasta el 18 ¿Vale? Así que ese es el rango De espera Así que pues Te toca esperar Recuerda que esos premios Son exclusivos De Garena No te los mando No te los mando yo Si no pues Yo te los mandaría Rapidito ¿Vale? Así que pues Es el 14 Hasta el 18 Los tokens Que te van a llegar ¿Vale? Así que pues Estén atentos Nada más Y ya eso sería todo No les he comentado La fecha de ayer Me olvidé Pero pues ya les voy Diciendo el día de hoy ¿Vale? A ver Vale Dos más Que se llama El amigo Diego García Muchísimas gracias Y contigo solo falta Uno más Para empezar Ya con las alas Típicas que siempre usamos Gracias Estás muy hermosa Mi princesa Cara sonriente X de Lu Danielito Muchísimas gracias Oye ¿Por qué no te leyeron El nombre? Muchísimas gracias Daniel Oye No te hice tu sencito ¿No? Gracias Mi Daniel Hermoso Muchísimas gracias Hacerte El amor Vamos a ponerle por acá Danielito Que siempre se pasa Pero aquí en un ratito A ver si podemos jugar Porfis Bienvenido Besotes Danielito Muchísimas gracias Un último Vamos El último Madre mía El último sencito Se lo lleva El amigo O amiga Nahomi Navarrete Muchísimas gracias Muchísimas gracias Reina Nahomi O Naomi ¿No? Naomi Navarrete Muchas gracias Qué bonito nombre Navarrete Qué bonito nombre tienes Preciosa Saluditas Reina Bienvenida Al en vivo Besos Besos Besotes día de mañana, pues, bueno, los decanos, ¿no? El día de mañana vamos a estar haciendo pedos acumulativos, ¿vale? Para, pues, iniciar el mes de septiembre, como que no lo hacemos. Ahora sí, amigos, vamos a empezar, pues, ya aquí a probar qué pedo con estas armas que nos han llegado. Bueno, yo la mayoría lo debo haber visto porque creo que salió primero en otras regiones y, como siempre, no se moran por aquí, ¿no? Esta es la UMP de color verde, el cartondrilo. Ya, tiene daño, tiene doble velocidad de disparo, pero no tiene doble velocidad de carga, ¿no? Esta es la UMP, ¿no? Yo me imagino cuándo va a salir para la MP5, Dios mío. Tenemos que hacer una campaña, amigos. Ay, pero está bonita, ¿no? Está bonita esa. Acá tenemos el del tigre, ¿no? Este del tigre sí me gusta. De hecho, yo he pedido, tengo mi skin del tigre, yo lo he pedido, ¿cómo se llama? En ese cosplay que hicimos. Está muy lindo, ¿no? Tiene doble daño, tiene penetración de armadura. Está muy súper. Vale, esta es de la cebra, ¿no? Esta de la cebra también está lindo. Tiene bastante rango. Ok, hasta el momento creo que me está gustando lo del cocodrilo. Ah, este sí no me gusta mucho, pero igual se ve bonito, ¿no? Yo creo que se veía mucho dorado, hubiera sido súper. Pero se ve lindo. Vale, vamos a probarlo este en un ratito, así que lo vamos a obtener, vamos a aceptarlo todos. Vamos a ponerle equipo rápido. Vale, vamos a probar el verde, vamos a probar el tigre, vamos a probar la cebra y vamos al cartón en un ratito, ¿vale? Ay, bien, por fin me llegaron mi recarga, Dios mío, desde ayer que me estoy haciendo. Oye, ¿por qué se me demora mucho, eh? Mira, hace ratos. O sea, ayer. Eh, por fin nos dio una piedra evolutiva. Listo. Ahora sí, amigos, vamos a hacer la sala. Hacemos la bendita sala, amigos. Contraseñas, 19, 84. El ganador se lo tiene que hacer. El bulla, ¿dónde está mi chat? Dios mío. ¿Mi chat? Acá está. Vale, vamos. Pilas, amigos. Vale, ok. Contraseñas, 19, 84, ¿vale? Sacamos el bloc de notas. Ponemos por acá la fuente, 72. Ahora súbete, súbete, vamos a poner esto por acá. Sala, Estados Unidos. Después hacemos una sala en región de Sudamérica, ¿vale? Y la contraseña va a ser 19, 84. Vale, así que pues puedes entrar. La única contraseña que siempre utilizo es 19, 84. Vale, vamos a ponerlo por acá. Ahí estamos. Listo. Ok, en un ratito le decimos cuál es el este en la sala. Vamos a grabarlo rapidito, ¿vale? Eh, modo clásico, juego, 500 acá, vehículos. No. Jorge Alberto Pastrana envío 25. Gracias, Jorgito, muchas gracias. Me dices cuando vayas a jugar o ya la fueras. Mi dedo chiquito del pie para darte contra todos los muebles de mi casa cara con sombrero de vaquero. Pero te va a doler. XD. Un beso tenerme. Bienvenido nuevamente, mi Jorge precioso. Muchas gracias. 3, 2, 7, 4, 60, 10. ¡A la bestia! ¿Cómo entraron rapidísimo? ¡Wow! 3, 2, 7, 4, 6, 0, 10. Contraseñas 19, 84. Bienvenidos a todos los que tienen el internet de la NASA. ¡Madre mía! ¿Cómo sabían? Dios mío. Hoy entraron rapidísimo. Felicitaciones. Bienvenidos a todos. Ok, amigos, no olviden la... ¿Cómo se llama? Las reglas son las de siempre que siempre utilizo, ¿vale? Nada de hacer equipos, nada de ir en dúos, no me usen hats ni esas cosas, no dan trampas, por favor. Recuerda que si vemos algún tipo de trampa, el premio de la sala pues lo estaremos anulando y lo estaremos rifando al chat, ¿vale? Así que pues no queremos que pase eso, ¿vale? Para que pues todos puedan llevarse los premios pues que son, ¿vale? Recuerda que por hacer el bulla nomás te llevas una recarga de diamantes, ¿vale? Así que pues solo es el bulla, no tienes que hacer cierta cantidad de kill. Y así, López Marcos, 19, 84. ¡Sí! Esa es la contraseña. Vale, vamos a mandar saludos a todos. ¡Ay, Dios! Aquí es, dice... Eh... No... Contra... Dice... No contraseña, dice... ¿Cómo? A ver, dice... ¿Me pones el decano, Adax? ¡Ay, verdad, no! Verdad, pero me dicen que solo se puede tener tres decanos y ya no se pueden poner más, me dice... Ada, no tenía contraseña, dice... ¿No tenía contraseña? ¿En serio? Pero igual es válido, ¿no? ¿Es en serio? ¿Puede haber una sala sin contraseña? ¡Lol! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Creamos otra, no? O no, o da igual, no sé, que no le puse contraseña, no es contraseña. Pero igual es... O sea, ¿es válido? O... O creemos otra sala, igual no sé. Ay, pero la gente no se queja, ¿no? Ah, menos mal. Ah, un verificado. Ah, dice Mikey. Eh, creo que él es nuevo. O algo así. Dice... ¿Me pones como decano? A ver, ¿qué hacemos? ¿Creamos otra sala o no? Jorge Alberto Pastrana envió 25... ¿Creamos otra sala, amigos? No le puse contraseña. A la madre. Un botellón, X, D. ¡Epa! Vale, en un ratito te lo hago, precioso. Espérame, déjame ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? No contraseña, viendo pvp solos desde México. Con razón entraron rápido, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero yo creo que igual debe ser válido, ¿no? ¿O no? A ver, ¿me regalas? La gente está pidiendo que lo regale. Eh, puro vendido, pero papel pvp no responde. No, creo que esto es un gente random, ¿no? O sea, está ofendiendo ahí a ser que es vendido y esas cosas. ¿Qué pedo, amigo? ¿Con si soy vendido o no soy vendida? Diviértete nomás, carambas. Ay, pero son seguidores, dice aquí algunos. Eh, no importa, dale, dice... Vendido. Vamos a sacar este vato ya, que está bien vendido. Creo que él ni siquiera es... ¿Cómo se llama? Este se llama Juan y... ¡Muah! ¡Muchas gracias! ¡Muah! ¡Muchas gracias! Hay uno vendido acá. ¡También son tremendas brillantes estrellitas! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, mi Leo Takala! ¡Muah! ¡Muchísimas gracias, Leo! ¡Bienvenido! ¡Muchas, muchas gracias! Nuevamente, muchas, muchas gracias por ese apoyo. ¡Muah! ¡Un besote enorme! ¡Epa! ¡Allá están los amigos! Ok, espérate, ¿los espectoramos o no? ¿Cómo se espectora ellos? ¡Ay, Marte es lo esencial! No, que son válidos. Hay reglas y hay reglas. Ok, o creamos otra. ¿Podemos crear otra, no? Igual no sé. ¿Creamos otra, amigos? A ver, presiona... Voy a preguntar al chat, ¿vale? Presiona uno si quieres que creemos otra sala porque no le he puesto contraseña y parece que han vendido otras personas a ofender. Que si soy vendido o no soy vendido. No sé, tienen un complejo con eso. Presiona uno si quieres que creemos otra sala con contraseña. Presiona dos si no, ¿vale? Vale, vamos a ver qué dice el pueblo. Presiona uno si quieres que creemos otra sala. Presiona dos si quieres que no. ¿Vale? Ahí está presionando uno la gente, ¿eh? Uno, 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 uno. Todos, ¿no? Presiona dos. Nadie presiona. Nadie presiona dos. Ahí está uno que ha presionado a Luis Hinojosa. Ok, está presionando dos, ¿eh? ¿Por ahí? Uno, dos, uno, uno. Es que dice... Vale, presionamos... La Marina está presionando uno en el chat. Vale, vamos. Sorre, amigos. Creemos otra, ¿vale? Ahora sí voy a ponerle rapítula con tres, señor. Sorre, amigos. Es que se han puesto a prender en la sala. Pues no entiendo, amigos. ¿Cuál es el complejo de si tengo la V de verificado o no? No entiendo, amigos. Solo una V nada más preciosa. Antes ni siquiera había V. Yo me acuerdo cuando fui influencer por primera vez. No teníamos la V. Y yo normal, hacía lo de siempre. Ay, la gente hacía compleja por las fueras. Ok, 500 DHP. Hay rapítulas. No, maniché de mitadas. Sí, acá es maniché de mitadas. Sí, porque no se encierren. Y ahí está poniendo mal. Y la contraseña está a 19.84, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí esta es la válida, amigos. Con razón entraron rápido, ¿no? Yo también dije... ¡Wow! El Internet de la NASA. Nunca había entrado tan rápido. 19.84, ¿vale? Eso va a ser la contraseña. Confirmamos esto. Esta no es la sala. Esta es otra sala. Vamos a borrarla. Es 3, 2, 7, 5, 1, 7, 0, 3, ¿vale? 3, 2, 7, 5, 1, 7, 0, 3. 3, 2, 7, 5, 1, 7, 0, 3. 3, 2, 7, 5, 1, 7, 0, 3. Contraseña es 19.84. Ahora sí, amigos. Ahora sí, enténle, madre mía. Vale, vamos. Vale, vamos a ver. Ahora sí, pues no. Ahora sí se llenan con calma. Ahora sí está todo, está todo, está todo. Ahora sí estamos bien, amigos. Está todo. Ahora sí. Ahora sí es lo oficial. Vale, ahora sí. Bienvenidos a todos. Sorry, el delgar un lapsus brutus de la partida anterior. Ahora sí, bienvenido Kevin. Bienvenido Michalo también. Gracias por entrar a la sala, Kevin. El señor Matol también. Ahora sí. Esta es la válida. Hola, estamos. Estás Mariano. Bienvenido, Sicario. Saluditos. Agregamos esto en tu directo. ¿En serio no somos amigos? ¿Cómo es posible? Ahí te mandé, Soli, precioso. Kiko, saludos. Bienvenido a la nueva convoy. También saludos. Kaneki, también bienvenido. Ahora sí, amigos. Las reglas siguen siendo las mismas. Nada de ser equipo. Nada de ir en dúos. Nada de ser hacker, por favor. De lo contrario, pues, ya saben, el premio no hay premio. Y el premio lo prefiamos para el chat, ¿vale? Así que, pues, diviértanseme mucho. El ganador se lleva un hermosísimo recargue diamante. Solo puede ser el hermoso Buya, ¿vale? Ahora sí, amigos. Nos pasamos. Ya suerte, amigos. Ey, dice, no está en línea. Verifica antes que comence el juego. ¿Por qué, amigo? No está en línea. ¿Qué pedo? Lo expulsamos. ¿Qué fue con el amigo Galo Hot? Perdón, hombre. ¿Qué hacemos? ¿Lo espectoramos o lo dejamos aquí con nosotros? ¿Dónde está Galo Hot? Mira, no está en línea, ¿no? Gallo Hot. Ah, es gallo. ¿Dónde está el gallito? Madre mía. Madre mía. Acá está el gallo. Lo sacamos al gallo. Lo sacamos, ¿vale? Ojo, hay un cupo más. Sacamos al gallo. 32, 75, 1, 70, 3. Es el cupo. Vamos a espectorar al señor gallo que parece que no sé qué pedo. Pero, vale, falta uno. Falta uno. Ahí entra el señor Nietzsche. Saluditos. Bienvenido, precioso. Ahora sí, empezamos, ¿vale? No, 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 no. Vale, vamos. Pila, pila, pila. Ahora sí, amigos. Vamos. Hola, Luis Enrique. Saludos. Bienvenido. Dani Corena. Saluditos. Bienvenido. Marco Marriaga. Saludos. Oye, en verdad. El día de hoy estuve conversando con mis amigos del, ¿cómo se llaman los? Con los decanos de mi clan. Pues ya me están explicando un poquito más. Me explicaron las reglas. Incluso la organización me gusta, ¿eh? Está muy bonito verlos organizarse. Y así. Así que, pues, ¿cómo se llama? Para el clan, pues, lo bueno es que ya tenemos más honor. Así que, pues, vamos a ir. Quiero llegar a los 50, amigos. Quiero llegar a los 50, a la 50 capacidad. Porque ahorita estamos en capacidad 35. Una vez que lleguemos a los 50, de nuevo, pues, vamos a estar, digamos, agregando a los que más, a los demás que quieren entrar, ¿vale? Porque ya como que estamos a tope con los 25. Y, pues, vamos a estar así en una especie, pues, de evaluación hasta tener los 50. Y una vez que tengamos los 50 capacidad, ahí nuevamente abrimos y, pues, ahí a todos los amigos que quieren entrar, los que son activos, que siempre, pues, nos acompañan en vivo, que se encuentran mejor conmigo, que, pues, participan en las salas y demás, pues, ahí si quieren entrar al clan, pues, ahí los metemos, ¿vale? Pero ahorita, de momento, estamos con una capacidad 35. Lamentablemente, pues, no nos dejan agregar a más personas. Así que hay que esperar a tener los últimos que están faltando, los últimos 15. Ya. Hola, amigo Francisco Cargua, saludos. Hola, Francisco Cargua, tú eres antiguísima, amigo. Bienvenido. Hola, Alejandro Velasquez, saludos. Bienvenidos a la linda blusa de botones ahora. Alexis, muchas gracias. Saludos, Adax. ¡Hey, saludos, Alex! Bienvenido, ¿cómo estás? Saluditos. Besotes, Alex y de bienvenido, precioso. Muchísimas gracias por esas lindas estrellas. Saludos, bebesote. Vale, ¿cuándo es tu cumpleaños, mes? Ah, mi cumpleaños es el 5 de septiembre. Ese día es mi cumpleaños. Todavía falta, amigos. Bueno, igual ya no falta mucho, ¿no? Oh, ya viene junio. Ya viene medio año, ya. Después julio, agosto, después viene mi cumpleaños. No, yo no quiero cumpleaños. No, no quiero cumplir años. Me siento bien así. ¿Qué pedo? Aquí sé. Vale, ahí vemos un dino. Epa, ahí vemos al señorita Assassin por acá. Al Bertin. Hoy Bertin creo que es, ¿no? Al Bertin. Ahí lo vemos. Después de esta región vamos a hacer otra sala en región de Sudamérica, ¿vale? Para que puedan entrar. Así que, pues, estén atentos si eres de región de Surcito para que entres a la siguiente sala. Y participas por una recarga de diamantes. Madre mía. Así que, pues, amigos, no olviden compartirlo en vivo si quieren participar el día de hoy en las rifitas que vamos a estar haciendo. Vamos a estar regalándonos códigos de 300 diamantes. Y también podemos estar hablando en base élite, ¿vale? No olviden compartirlo en vivo. Resultador. Deja su presencia. No olviden revisar su reacción, amigos. Últimamente ya nadie está reaccionando. Por su corazón y trato. ¡Ey, gracias! Mi cuenta estaba bloqueada. Cara pensativa. ¡Ah! ¡Lol! Ay, ¿verdad? No me habías comentado. Madre mía, amigo. Pero igual no te preocupes. No sé si llegaste a entrar. Igual te me acuerdo que el día de ayer te mandé la solicitud cuando apenas estaba creando el clan. Oye, verdad, tenemos un día de clan. Y lo bueno es que ya hemos avanzado bastante. Eso me motiva, ¿eh? Eso me motiva bastante. Así que, pues, esperemos que este clan sea el más activo que tengamos. Ojalá que sí, amigos. Ojalá que sí. Hola, Miranda. Saludos. Espero que puedan ganar. Y eso es todo. Compartirle, di like y nada. Desde mirada, no te preocupes. Todavía no hemos rifado nada. En un rato vamos a rifar, precioso, ¿vale? No olvides tener la encina de seguidor. Escribe exclamación Notify. Dejar tu hermosa reacción, ¿vale? Dejar a tu corazón. Los carazancitos, amigos, que lluevan. ¿Vale? Y, pues, este, en un ratito hacemos la rifa. Vamos a regalar un código de 300 diamantes para que lo puedas canjear en Rewards, ¿vale? Esos códigos, recuerda, canjearlo en Rewards. Igual te voy a enseñar si es que no sabes dónde te vas a canjearlo y así. Pues, en un ratito te enseño en qué página es. Si es que no lo sabes, ¿no? Y, igual, si ya lo sabes, pues, a buena hora. ¿Vale? Y te vamos a estar regalando el pasecito el IT. Hola, Miranda, Martín. Saludos. Bienvenidos. Ahora, Miranda, Martín, vamos a regalar el pasecito. No te puedo, no te preocupes, amigo. Hola, Arcángel Chota. Saludos. Dice... Hola, ¿puedo entrar en el juego? Dice, no sé por qué, solo me toca mirar lo que juego. Dice, en serio, amigo Arcángel. Arcángel Chota. Beso, tenerme. Saludos, amigos. No, espero que entres. Hacemos un 4 versus 4 en un rato, ¿vale? Ayer no hicimos 4 versus 4 y hicimos 2 versus 2, ¿no? Cuando jugamos con el amigo. Y, verdad, el amigo se nos está viendo el reto. Elías Cruz, saludos. Ayer Romero, saludos. Ponte sin ropa, me dicen. No, ponte sin ropa, me dicen. Ya mañana, amigo, no te preocupes. Estamos en los días rojos, pues, amigos. No tiene que entender, ¿no? Cuando están los días rojos, días complicados, días críticos de toda mujer. Así que, pues, ya será el día de mañana. Nuevamente que volvamos con los vestidos y todo lo demás, ¿vale? Ya saben que es mi fiel estilo, solo que ahorita, pues, estamos respetando ese tiempo, pues, que nos toca vivir a nosotras, ¿no? XB. Epa, vemos al señor Jason con la señorita Paloma. Oye, qué bonita está la señorita, ¿no? Me gustan sus tacos. Oye, sus zapatos me hacen recordar a mi fiesta de promoción. Más o menos unos zapatos así. Hola, amigo, más bien, saludos. Rex García, bienvenido. Ah, no, me pueden ir al clan. Marquito Marriaga, si tienes al amigo Stilpulido, pues, puedes conversarlo con él. No sé si mi amigo Stilpulido está por aquí. O si Kevin sí se tiene, le puedes contactar a él para que te meta al clan, ya que son mis decanos. También el amigo Samu también necesita por acá para poder, este... ¡Epa! Mi amigo Stilpulido está por aquí, ¿en serio? ¡Ey, yes! Saludos, aquí hacen zinc, dice. Sí, aquí recibimos zincs también que no han llegado todavía. Un besote, amigo. Bienvenido al en vivo. Estamos siendo salas de seguidores. Ojalá que puedas entrar en alguna. XD. Vale, madre mía, le van a bajar a la bestia. La señorita se paró duro, pero lamentablemente fue directo con la cabeza a su oponente. Hola, cabroso, saludos. Bienvenido, chamaquita, ¿cómo estás? Bien, son Larita, bien, saludos. Bienvenido. A la madre, la gente se pasó agradecido, ¿eh? Vale, vamos a otro Kaneki por acá, sin encontrar... Bueno, está luteando ahí, ¿no? Es un internato, parece que va a tener... ¡Uy, yo sí tengo que hacer la acción! Levanta con la grosa, sabrosa y peligrosa. No encuentra la cabeza a su oponente, busca posicionamiento, coge la arma y... ¡Epa! ¡Dólerito para mí! ¡Neonatan! ¡Muchísimas gracias, muchísimas bienvenido! Muchísimas gracias por estar aquí en la experiencia, madre mía. Se nos despide el amigo Nata y de esta manera fue todo para él, ¿no? A la madre, le reventaron a la madre con la 10-14, ¿eh? Y desde lejos ahí lo vemos al amigo con la SVD, señor Crazy, Orito 3... No, Orito 4, ¿no? Ahí lo vemos al amigo... ¿Vale? Está bien, un poquito lento. Por aquí vemos un campero, el señor Lander, ahí esperando. Tranquilo, ¿no? Mientras que el señor Magnus lo vemos por aquí con la AUG y la MP40. Abraham Velázquez, muchas gracias, saludos. Besotes. ¡Epa! ¡Oye, ese baila es bonito! ¡Ella brinca y salta! ¡Hola, saludos! Bienvenido Ricardo García, saluditos. Abraham, Toño Plópez, también saludos. Bienvenido al en vivo. Vale. ¡Ey, él es nuevo, ¿no? ¡Oye, él es nuevo! ¡El amigo Plata es nuevo! ¡Bienvenido amigo nuevo! Gracias por entrar a la sala. Va, vemos otra vez, el señor Ken Lee Gray. Le vemos a Ken Lee, orito uno. ¡Ey, no vemos diamantes, ¿no? Oye, ¿verdad? Hablando de diamantes, me falta hacer un poquitito nomás para hacer diamante. A ver si el día de hoy lo podemos conseguir. Hay un Sasacin por ahí, MP40, M60 también, ¿no? Por ahí, acá vemos doble... Ah, no, es Vector con la UMP. Oye, por cierto, se le ven en el incubador. Ahora lo vamos a estar viendo un rato, ¿vale? Jonathan Sandoval, saludos. Jonathan Sandoval, envío 50 ricos besitos. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan, saluditos, bienvenido en el agua. Dice, ¿qué pasó, amigo? Saludos, amigo Ruggeri. Saluditos, Michael. ¡Ey, amigo Matul! Me pones de decano Adax. Dice, siempre presente, me invito a su guarax. ¡Ay, vale! Espérate, es que creo que son tres decanos. Y justo ya tengo los tres decanos. Uy, ¿cómo haríamos para meterte? Te creo que tengo que tener un líder interno para meter otro decano más. Así me comentaron. Vale, ya el problema sería, ¿quién va a ser mi líder interno? Según dicen que tiene que ser alguien de confianza, de suma confianza, ¿no? Porque por ahí puede meternos cuchillo por la espalda. Y, madre mía, el clan se va a dormir con los peces, amigos. Marco, Mario, la saliza. Yo tengo de amigo a este pulido. Dice en el juego. Ya, escríbela a él, porfa, Marquito, para que, pues, ahí no sé si te puede hacer espacio. A ver si espectora uno. Haría mucha pena. Pero podría pasar algo así. Jordi, ¿cómo estás? Saludos. Bienvenido, Reni Quinteros. Nelson, bienvenido. Saludos. Vale, continuamos en la primera sala de seguidores. El ganador se lleva una recarga de diamantes. Cortesía. Mira, eh, podemos ver el señor Pablo por acá. Ah, no es Pablo, ¿no? Hola, Thompson, con el M4A1. Uy, no tiene pase. Wow, hay varios que no tienen pase, ¿no? Amigos, el día de hoy, si no tienes tu pase y quieres llevártelo solo compartiéndole en vivo y siendo seguidor de la página, participarás por una hermosísima rifa por un pase élite. Hola, Susana, Andrés, saludos. Preciosa, bienvenida, Susana. ¿Cómo estás, reina? Bienvenida al en vivo. Johan, saludos. Dice, ¿alas en Sudamérica? Sí, siempre hacemos una región en Sudamérica. Después de esta sala, nos pasamos a la región de sur para una recarga de diamantes. Qué lindo, cubo. Y que te vayas súper precioso. No te me mueras nomás, amigo. Va, vemos a Kiki, 23 personas sobreviviendo. Cristo por aquí también dando contra suerte. Oswaldo ahí dando vueltas en círculo. Al señor Kaneki, siguiendo luteando por aquí. El señor E. Eh, ¿no? La vemos ahí, eh. Mucha suerte. Ey, mi amigo Chalo entró, es cierto. La vemos ahí sobreviviendo. Ay, qué bonito su traje, ¿ah? Oye, está bonito, ¿no? Está bonito su... ¿Cómo se llama esta? Bueno, bésate. ¿Cómo se llama esa este... ¿Qué se llama esto? No, la pasamontañas. Creo que aquí le decimos así. O sacamontañas. No, es pasamontañas. Su gorrito, pues, ¿no? Está muy bonito. Oye, sí, yo siempre quise tener un pasamontañas. Siempre quise tenerlo y nunca lo tuve. Deberíamos tenerlo algún día. Hola, Kiki, ¿qué más? Que saludos, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Saluditos. Muchísimas gracias. No olviden compartir en el vivo, ser seguidor. No olvides dejar tu hermosísima reacción también. Ves un amigo, ponle su mencorazona. Por ahí, el amigo. Saludos a los que están compartiendo. Ángel Chata. Saludos por compartir. Bienvenido. Yo es de Mejía. Ángel Ahumada. También saludos. Reni Quinteros. Besos para ti. Gracias por estar compartiendo. Jordi Díaz Espinosa. Pedro Flores. Rodrigo Carrera. Gonzalo Torres. Besote enorme. Gracias por estar compartiendo. A Brian Rivera. Alexander Ramírez. Airos Cannon. Besotes preciosos. Muchísimas gracias por estar compartiendo el directo. Bienvenidos. No me voy a dejar su hermosísima reacción. En el rato vamos a rifar también 300 diamantes. Que lo voy a entregar por un código. Código de 300 diamantes. Para que lo puedas canjear en Reward. Y también vamos a seguir con las típicas rifas de pase élite. Que siempre lo hacemos en todos los en vivos de la noche. Jesús. A él le doy un saludos. Muchísimas gracias por compartir. Bienvenido al en vivo. Madre mía. De momento como que la garganta está que... Tengo problemas. La bestia. Vale. Vamos a Anaís por acá. XM8. MP40. El amigo. Ahí lo vemos. Vamos a otro más. El señor Nico también por acá. El Kirito también lo vemos por ahí. Luis también. Mucha suerte. Ay, Patino. Madre mía. Oye, pero él era gran maestro. ¿Qué pasó? Bueno, igual es heroico, ¿no? A nadie le quita lo heroico. Pero a mi amigo este Brian Antonio. Pues alias Fexita. Yo me acuerdo que era este gran maestro. No me lo creo. Pero no importa. Vamos a darle su like. Wow. Él era gran maestro hasta ayer. Algo habrá pasado. Cayó en la desgracia y volvió. Bueno, igual tampoco es ser tan malo, ¿no? Pero igual era gran maestro. Mucha suerte, amigos. Esperemos que te vea súper precioso. Vamos a juzgar por acá. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bajó de gran maestro a heroico? O solo unos días. O, pues que el amigo tampoco es que juega mal. El amigo juega súper. Siempre juega súper. ¿Qué habrá pasado? Este es José. Saludos, José Precioso. Bienvenido. Magnos, también saludos. ¿Cómo estás? Hola, Hernández Eduardo. Bienvenido. Gabo Mendoza. ¿Qué tal me dice? Pues andamos bien. Oye, pues vamos a estar haciendo directito. Vamos a estar regalando las cositas. Vamos a probar las UMP en un ratito. Vamos a hacer una sala 4x4 para probar las UMP. Primero probamos la de cocodrilo. Después probamos la del tigre, la cebra y el cartón, ¿no? Pues que es este un oso creo que es. Pero más parece cartón que parece oso. Hola, Manuel, el camarón 15. Oye, ahora quiero entrar a tu clan. ¿Por qué no respondes? Ah, ya. Lo que pasa es que ya está a tope el clan. Ya llegamos a los 35. Según mi amigo me dicen que somos hasta 50. Pero todavía no tenemos las... ¿Cómo se llama? La capacidad de llegar hasta 50. Ya cuando tengamos hasta 50, pues ahí vamos a estar agregando a todos los que me faltan agregar. ¿Vale? Por ejemplo, me faltan muchos por estar agregando. Así que, pues, falta el amigo López Morales, por ejemplo. El amigo, pues, que juega súper bien y además que siempre está vivo. Entonces, pues, ahí también falta agregarlo, ¿vale? Y, pues... ¡Ay, amigo, estoy pulido! Ahí está el líder, diré. El decano, uno de mis decanos. El amigo, estoy pulido ahí está en el chat. Muchas gracias por coserte por acá. Hace ratito andábamos conversando para ver lo del tema del clan. Michael, ¿qué le haces? Saludos, Matol. Precioso, muchas gracias. ¿Me invitas en el 4x4? Ya, ahí te invito, ¿vale? Para ir, precioso, muchas gracias. No, sí, vamos a hacer 4x4 para probar la M4... Para probar la M4 con la M4. No, lo bajaron, mi amigo. No, le revienta. Madre mía. No, doble vector siendo superior a la MP5. Buenísima, señor Assassin. Buena ejecución. Buenísima partida. Ernesto, por aquí, pues, todavía estamos en 0. ¡Ay, están quedando 14! Veamos a Pablito por acá matando 3. Vamos a ver su respectivo like. Desde lejos al señor Cristo. ¡Oh, Cristo! Ayer estaba jugando la super, también me acuerdo. Me alegra mucho que siempre entren así, ¿no? Los siempre fieles, siempre están por acá. Hola, Dani, Enrique. Saludos, bienvenido. Ale, en vivo en un ratito hacemos un 4x4 para probar las OMP. Voy a estar probando, pues. Ah, pero tengo un ratito de una pregunta. No me acuerdo. ¿Hay la OMP cuando creo una sala? O sea, ¿se puede elegir OMP o va a ser un fail, amigos? Por favor, ¿pueden responder, amigos? No me acuerdo. Yo me acuerdo que he visto la Thompson y la MP5, pero no he visto OMP. ¿Se puede poner OMP? Porque la idea es poder usar la OMP, ¿no? Pero es que la verdad no sé. Vamos para Singapur. Vale, vamos a Singapur, amigo. Conca mi pasaje. Yo voy nomás, amigo. Yo voy. Hola Nelson, pausa. Saludos. Bienvenido. Siempre presento en tus directos. Bien, soy Michael Canencia. Vas a tener mi matón hermoso. Siempre presente. Vale, están tan ganando tres, ¿ah? Vamos a Caneque ahí. Todavía matando dos. El señor E. También lo veo fuera acá. La Woodpeca en su mano. Trata de intervención. ¿Qué pasa? ¡Ala! ¿Ves? Hay una de la Barret, ¿no? Ay, creo que uno tiene Barret o tiene A-B-M. Joder que le vaya bien. Sí se puede, Més. Ah, sí se puede. Bien, me alegro muchísimo. Madre mía. El decano es este, ¿cómo se llama? Steve Pulido. Se lo llevan a encontrar en el chat. Él es el decano del, ¿cómo se llama? Del clan. Vale. Aunque igual, amigos, falta tener la capacidad 50. No estoy esperando eso para poder agregar a los demás. ¡Ah, me mataron ese! ¡En serio, amigo! A la vez, porque, amiga, ¿para cuándo el PvP tu clan? Mi clan es de 4 vs. 4. ¿En serio? ¡Wow! Wow, sería súper. Un PvP de clanes sería súper. Pero todavía, mi clan está bebecito todavía. Recién tiene un día, amiga. Recién tiene un día, mi clan. Oye, pero me gusta. Madre mía, mataron al señor I con la granada, ¿no? El señor Kaneki aquí haciendo justicia en su nombre, matando 3 MP40 y con la barra, ¿no? Ahí estamos, a ver, que es un like respectivo para su ejecución. Mientras tanto, ey, mi amigo Billy también está por acá. Daniel Efraín Reyes González, envío 50 chicos besitos. ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo está Pulido en Facebook? Ah, se llama Steve Pulido. Igual está. ¿Cómo se llama? En el chat. Hace rato estuve comentando. Por ahí está. Es uno de mis decanos. Uno de mis tres decanos. El otro decano es el amigo Kevin Cisa. Y el otro decano es el amigo Samu. O Samuel, ¿eh? Yo le digo Samu. Me voy a tratar con cariño. Hola, Hernández Eduardo. Saludos. Dice, ¿por qué no respondes en Instagram? Es que a veces me llevan muchísimos mensajes, pero no es que yo no responda. Se trata de darme ahí el tiempito también para responder a todos. Son muchísimos mensajes, amigos. Y pues, a veces solo me dicen hola y no me dicen otra cosa. Y pues, a veces es como que les doy corazón. No sé si me lo ven, pero pues ahí. Para algunos que sí me preguntan. Hola, Ada, ¿qué haces? O cosas así, no sé. Y ahí pues conversamos, ¿no? Pero si me dicen hola, pues no sé qué responder. Hola, Juan Antonio. Saludos. Nicolás Martínez, saludos. Walter Ríos, bienvenido al en vivo. ¿Cómo estás, precioso? Muchísimas gracias. Bienvenido al en vivo. A la vez que lo leamos. La vida está en aprietos, ¿no? Parece que tiene gente por todos lados. Tiene usando el pelado, ¿no? Tiene usando el Skyler. Tiene la habilidad de Skyler en sus manos. XM8. La MAG7. También la vemos por acá. Hola, José Lobo. Saludos. Cristina, Adriana. Saludos. Bienvenida. Reina, saluditos. Epa. Quedan cinco nada más. Vamos a darle su respectivo like para haber sobrevivido a los cinco mejores a la vez. Y al amigo Brian Antonio nuevamente por acá. Y el amigo juega súper bien, ¿eh? Creo que está en el clan del Gran Selicano, amigos. Ese es el clan del Gran Selicano, amigos. Confirmen, por favor. Es que juega muy bien, de veras. Juega súper. Siempre lo veo ahí. Siempre lo veo participando. Siempre que vea súper bien. Creo que también ha sido campeón también. No sé si ha participado en los PvP. Ah, no. Creo que no participó una vez. Había... No participó, pero creo que no la hizo. Ojalá. Que el día de mañana participen los PvP acumulativos que estaremos haciéndolo. Siempre me gusta ver tus envíos, Ada. Pero me gustaría ser influencer para regalar pases. De hecho, este... Cuando eres influencer, no te dan pases para que tú regales, bebecito. O sea, te dan al inicio tres pases, ¿vale? Esos son los únicos tres pases que puedes regalar, cortesía de Garena. Todos los demás pases que yo regalo en todos los días que hago. Eso ya es por mi cuenta, precioso. Así que no, no tienes que ser influencer necesariamente para que regales todo. Solo si puedes regalar pases. Es un tema, pues, de cariño también que siempre son los seguidores, ¿no? Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta regalar pases en todos los directos que hago. Pues es como, no sé, es una cosa que ya me hace, ¿no? Hacerlo. O sea, no es que Garena me da... Ah, ya tomo el paso y regálalo. Garena no me da 50 pases para regalar al mes. ¿Se imaginan? Solo me da tres. Y yo siempre los regalo al inicio del mes o al final del mes, ¿no? Siempre hago torneito para que puedan participar por los tres. Pero los demás pases ya son cortesía mía, precioso. ¡Madre mía! Estamos viendo aquí al señor Bryan Antonio matando cinco. ¡Madre mía, señor Assassin! También cinco. ¡Wow! ¡Cuántas arroñerías esta noche! ¿Quién quedó? ¡Al Assassin con el amigo Bryan Antonio! Y se la llevó Bryan Antonio. ¡Se la llevó Bryan Antonio! ¡Wow! Nuevamente a Assassin, amigo. Amigo, ¿cuántas veces ya ha participado en la sala? Y siempre las gana toda. ¡Besotes, amigo Bryan Antonio! ¡Felicitaciones! ¡Te ha llevado una hermosísima recarga de diamantes! ¡Muchísimas gracias por haber entrado a la sala! Esperemos que el día de mañana... Ganador, no lo ponemos, ¿vale? Espero que el día de mañana puedas participar en los PvP acumulativos, ¿vale? ¡Muah! ¡Besote, precioso amigo Bryan Antonio! ¡Felicitaciones! ¡Has o cinco! ¡Has o seis! ¡Has o seis! Yo me acuerdo que el amigo ayer que hicimos un torneo especial se había hecho siete. Ya estaba por... Imagínense, llegaba nueve y se iba a sustituir. ¡Hala! ¡Hermosa el día de ayer! ¡Vale! Ahora sí nos pasamos a región de Sudamérica para hacer las dinámicas... ¡A la bestia! ¿Cuántos me faltaba por cobrar acá? Vamos a cobrar los premios. Mira, tenemos token y todo. Tenemos fragmentos. Vale, cerramos sesión y nos pasamos a la cuenta de región de Sudamérica. Un ratito, amigos. Ponemos pantalla oscura para que, pues, tapar los datos, ¿no? Los datos importantísimos de mi cuenta, pues, ¿no? Lo voy a hacer ahí que pase cualquier cosa mala. Va, ponemos ahí. Entramos, amigos. Estamos en cuenta de región de Sudamérica. ¡A la bestia! ¿Me bajaron hasta dónde? ¡Ay, la madre! Yo he visto un plata ahí. Dije, ¿es en serio? ¿Soy plata? Vale, vamos. A ver, ¿dónde está mi chat? Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Hola, Eduardo Sánchez! Saludos. Besitos. Muchísimas gracias por el apoyo. Bienvenido al en vivo, precioso. ¡Muchísimas gracias! Daniel Efraín Reyes González envío 50 ricos besitos. ¡Veos, amigo Danielito! Jugamos hoy, cara de por favor. Sí, en un ratito, por fin. Recuerda que tengo que hacer primero las alitas de seguidores. Un beso, tenerme. Muchísimas gracias. Vale, vamos. Amigos, contraseña 19-84. El premio es una recarguita de diamantes. Ahí lo puse mal. 1-9-8-4. Ahí está. Esa es la contraseña. 19-84. El ganador solo tiene que hacer el bulla para que se lleve su hermosa recarga, ¿vale? Ponemos juego. 500. No, por acá. Bueno, señorita. Sí, observadores. Le ponemos en no. Ok, creo que está cachete, amigos. Está cachete. Abrimos esto. Corregimos todo esto, que no es la información correcta. Ahora sí. La contraseña sí es esa, ¿eh? Es la única que siempre hago. Vale, confirmamos esto. Y ahora sí. El ID es 4790-170. 4790-170. Y la contraseña es 19-84. El ganador solo tiene que hacer el bulla. Y se lleva una hermosísima recarga de diamantes. Oye, no tengo diamantes en mi cuenta de sur, ¿no? Vamos a recargar ahí. Unos 2.000 diamantes en tu web. No sé, amigos. I don't know. 19-84. Sí, esa es la contraseña. 1-9-8-4. Dice, dice, qué buena esta vieja. Dice, ¿qué edad tienes? ¿30, 40? Es en serio. Tengo 22, amigos. La contraseña, amigos, no es mi año de nacimiento. ¿Por qué piensan que yo nací en el 84? ¿Qué pedo? Soy un fósil. Caramba, no. Es que es la contraseña, amigos. Es el nombre de un libro. De una, ¿cómo se llama? De una obra. XD. El autor es George Orwell. ¿Qué pedo, amigos? No soy un fósil. XD. No, mentira. Saludos igual a todos los amigos que han nacido en el año 1984. Ey, amigos, saluditos, amigo. Este, ¿cómo se llama? Este público entró acá. El señor Nico de Sur. Saluditos, bienvenido. Ey, ahora, amigo. Falto yo en el clan. Dice, ey, en serio, Billy. Oye, ¿verdad? Falta ese en el clan, ¿no? Oye, hay varios amigos de Estados Unidos que están entrando. Bienvenidos todos, amigos. Bienvenidos todos. Ya saben las reglas. Nada de ser equipo. Nada de ser dúos. Nadie en la escuadra. No me usen hacker, por favor, amigos. Estamos en una sala en solitario. Solo debes jugar tranquilito, nada más, con la verdad. Y, pues, al ganador se le premia con un arrecada y diamante. Solo tiene que hacer el bulla, ¿vale? No tiene que hacer otra cosita, amigos. Saludos, amigo. Brian16. Saludos desde Callao. Dice, mándame saludos a Brian Aliza. Saluditos a Brian Aliza. Besotes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido al en vivo. Dice, ¿cuánto llevas en Steam? Me acaba de llegar la notificación. Creo que apenas voy, apenas, no sé, una horita creo que va. Pero no se han empezado. Estamos en la segunda sala de Sursito. Muchas gracias, Miguelan García. Precioso. Muchísimas gracias. Gustavo, bienvenido. Saludos, Daniel. Es por bulla, ¿por qué? Es por bulla, pero sus horas me han cumplido nada más. No te exijo que el sitio sea ahorita. Destruyó a terceras. Ah, me estoy haciendo XD. Carajo. XD. Nico, Surs, saludos. Si ganó, me recargas en mi otra cuenta. Ah, sí, amigo. Veo que eres broncecito. Todo el ojo que hay, se nota que es tu cuenta secundaria. No, no hay problema, amigo. No hay problema con eso. Ahora sí, amigos. Muchísima suerte. Cris, saludos hasta Bolivia. Besotes desde aquí, desde Perú. Mándanle un saludo a mi amigo Samuel R.O. Y saludos a tu amigo Samuel R.O. Bienvenido. Ahora sí. Muchísima suerte a todos. Ya saben, si ganó por bulla nada más. Y ya, eso sería todo. Mucha suerte a todos. Álamo Callao. Saludos hasta el Chimpú Callao. Bienvenidos. ¿Qué ciudad eres? De la ciudad de Lima. De Perú. Lima, Perú. Saludos hasta Cancún, México. Wow. Se hacen a Cancún y digo, wow, las playas. Uy, la harina. El solcito. Wow. No sé. Pienso en Cancún y me imagino ahí estando sentadita. Ahí con mi copa de un pisco, ¿no? Pisco sábola, aunque estoy en México, ¿no? No tendría sentido tomar pisco sábola en México. Pero no sé, tomando algo, ¿no? Ahí algo fresco, ¿no? Y bajando el mar. El sol con mis lentes de suelo, ¿no? Ahí toda bronceadita, ¿no? Bonito. No sé. Me gustaría irme a Cancún. Sería súper. Algún día. Algún día. Saludos hasta Ciudad de México, Lalito. Un besote enorme hasta Ciudad de México. Te invito a Cancún, ¿me dicen? En serio. No, me gustaría irme a ir. No sé, tengo un buen concepto de Cancún por sus playas. Me gustaría irme ya. Algún día, amigos. Cuando me terminen, pues, cuando por aquí al menos lleguen a vacunar. O así, aunque ya están vacunando a las personas mayores. Quiero que vacunen a mi mami. Después ya a vacunarme a mi hermano y yo. Pero, pues, ahora sí ya se enteras un poco más tranquilos con todo esto del virus. De verdad, es como que a uno le pone más reflexivo de lo normal. Hola, García. Saluditos que me dices. ¿Me invitas a tu clan para salirme del que yo estoy? Oye, ¿verdad? Pensaba que ya estabas en mi clan. Porque yo te había invitado ayer. Pero, pues, no sé. Algo pasa. Igual como que están 35. Ya estamos a tope. Y, pues, podría pasar una de dos. O esperas a que tengamos los 50. Digamos, el límite de 50. Para poder agregar a más personitas. O, pues, no sé. Ya veremos eso un ratito, ¿vale? Saludos de República Dominicana. ¡Qué lo que, amiga Dayana! ¿Cómo estás? ¡Qué lo que, Dayana! Bienvenida. Saludos hasta la República Dominicana. Muchas gracias. Hasta las tierras del clan RG, ¿no? Hola, Alejandra. Soy Magnus. Dejé mi clan porque quiero estar en el tuyo. Dice, ¿en serio? Muchísimas gracias, Alejandra. Dice Magnus Bane. Ah, pero ya somos amigos, precioso. Lo que pasa es que, mira. Yo quisiera aceptar a varios. Pero, pues, ya estamos a tope. Estamos a 35. O sea, hasta el momento solamente tengo un límite de 35 personas. La cosa sería esperar hasta que, pues, me den 15. Una capacidad de 15 personas más. Para ya tener las 50. Y, pues, ahí sí ya podríamos estar aceptando. A todos los que están faltando. Pues, ¿no? Bueno, a los 15, ¿no? Ya tendríamos ahí que tener el filtro, pues, para empezar. Es por... ¿Eres de Bayoubar? Me dice, sí, soy de Bayoubar. ¿Ya me has visto? Soy de Bayoubar, amigo. Ahí. ¿Dónde está la gente brava ahí? X, D. No, pues, estoy cerca, amigo. Estoy ahí. Estoy en Bayoubar y Huáscar, precioso. Hola, Freddy y Noreal. Saludos. Edna Nilsson Sánchez. Bienvenido al En Vivo. ¿Cómo estás? Hernando Carlos Maltes. Saluditos. Todos dice... Y tu amigo de ayer me dice... ¡Ah, el amigo ese! No sé si está haciendo directo ahorita, pero, pues... Hemos quedado bien. Hemos quedado bien. Ay, espérate. Hablando de eso, déjame checo algo, ¿vale? Bésame. Agárrame. Aférrate. Agárrame. Ok, creo que estamos... Vale. Tato, 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 tato. Ok. ¡Ey! Vamos a Sagasti. También el ganador del día... Ah, no. Ayer no ganó. Ah, sí. Ah, no. Sí ganó ayer en la mañana, me acuerdo. Vale, vamos. Dice... Hola, ayer me gané los tokens de la 1014. Me dice... Ay, espérate. ¿Cómo te llamas, amigo Juan Diego? Quería saber cuándo me llegan. Ah, ya. Justo hace ratito lo he mencionado. Vale. Todos los que ganaron, los tres ganadores de la M1014 que rifamos ayer de los tokens, de los 210 tokens. El límite, el tiempo de espera, el rango de espera es desde este 14 hasta el 18, ¿vale? Ese es el rango de espera. Te puede llegar el 14, te puede llegar el 15, el 16, el 7, el 18, ¿vale? El tiempo de espera es el 18 y así no te llega, pues ahí sí me avisas, ¿vale? Pero de momento, pues es el rango de espera del 14 de este mes hasta el 18, que te van a llegar los tokens, 210 tokens, que pues el día de ayer estuvimos rifando para la M1014, ¿vale? Eso va para los tres ganadores que, pues, se la llevaron el día de ayer, ¿vale? John Enrique, saludos, ¿cómo estás? Vale, continuamos. Roblese por acá. Ay, Miracle, se muere el amigo, Miracle. No, la espaldean bastante duro, se agacha. Oh, ya había un respirador, es para que lo agarres. No, ¿qué va a ser? Oh, ya había un respirador ahí nomás, mira. No. Oh, ya había un respirador, flaco. No, ya se muere el amigo, no. Era para que respire, ¿qué pasó? Bueno, se confió demasiado el señor Mati. Hizo lo suyo, ¿no? Ahí vemos Thompson, la Mag también. Saludos. Sería épico, Ada. Yo soy de Kano y mi clan está, si quieres, por diamanticos. El PvP solo el día y le damos, bebé, pero son pilas tus integrantes, me dice. Eh, pues, sí, podemos hacer un duelo de clans y así, de clanes, ¿verdad? Pero, pues, o sea, pues, es la cuestión de coordinar. Pero recién estamos como que organizándonos todavía. Tenemos un día apenas. Tenemos un día. A ver, ¿qué me dice? No te confías, me dice. Alguien me dice, no te confías. ¿Qué me dijo? No te confías. Alguien me dijo, no te confías. Está bonito cuando eso... A ver, dice. Pero no te confías en la vacuna. Solo cuídate, por favor. Me dice, eres muy hermosa para firmarte. Muchísimas gracias, amigo. De veras. No, me cuido bastante. Ni siquiera salgo, amigo. Me he salido, pues... Sí, yo no salgo... Bueno, solo he salido, me acuerdo, para llevar a mi mamá. Porque mi mamá se había puesto mal también en estos días. Pero no, no por el tema del COVID. Si no, se enfermó. Bueno, estaba en tratamiento, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá tiene parálisis facial. Tiene la mitad de la cara, pues, ahí. Entonces, a veces la llevo, pues, para su control. Por eso el control es mensual. Así que, pues, la vez pasada la ayudamos. Así que, pues, no hay pedo con eso. Eso, gracias a Dios, pues, ya está muy bien. Solo tienen que tomar un tratamiento nomás para ese tema. Pero ha sido otra cosa ya por salir. Así porque se me da la gana salir. No, eso sí, no salgo, amigos. Yo me estoy cuidando demasiado con ese tema. Vale, vamos. A ver, que es una pregunta. Dice, ¿cuáles son las iniciales de qué ponernos en el clan? ¡Ah, es de Nilsson! ¿Verdad? Tú estás en el clan. Amigo, las iniciales del clan son este ADX. Así tal cual como las primeras, ¿no? ADX. Esas son las iniciales del clan. Así de sencillo. Vale, vamos, seguimos viendo la partida. Vemos a Joe por acá. En un ratito probamos las UMP, ¿vale? Un ratito, amigos. Hemos saltado las cuatro UMP. Las de cartón, ¿no? Las UMP de cartón, de capodrila. Del oso, del tigre y de la cebra. ¡Ey! ¡Muchísimas gracias! ¡Ey! ¿Quién fue? José Gabriel Rivas Villanueva. Muchísimas gracias. Bienvenido al en vivo. ¡Mua! Un besote enorme. Muchas gracias. ¡Mua! José Gabriel Rivas Villanueva. Tienes los dos nombres de un personaje importante aquí en el Perú. Dice, ¿se acepta visitas para ir a Mallorca? ¡A la madre! Si llegas vivo, amigo XD. No, amigo XD. No, algún día, pues, mira, que lo que pasa es que esto del COVID me veras como que ya no... No sé, me ha asustado mucho, o sea, perder a tu papá por COVID. Que tu hermano se enferme a la misma vez, pues, no sé, o sea, ya... Mi ánimo, pero... A la maldice, vamos, Brian, tú puedes nublar. ¡Guau! Parece que su pinga está malísima. No, madre mía. ¡Vamos, Brian! Tú puedes... Soy igual que tú. ¿En qué región estás? Ahorita estamos en la región de Estados... No, Sudamérica, perdón. Estamos en la región de Sudamérica. Ahora lo mataron al amigo... No, al amigo Brian... ¡Ay, se le hace mote! ¿Por qué le motea? Madre mía, aquí... ¡Ay, mi amigo luto! ¡Guau! ¡Luigi! Un besote, no sabía que entraste a la sala. ¡Bienvenido! Oye, está bien facherito con su barba de viejo, ¿no? Está bien, bueno, amigo. Que te vaya súper... Oye, me gusta su... Muchísimo... Siempre me ha gustado esa mochila, amigos. De hecho, esa mochila la he visto cuando empecé a jugar Free. Pero, o sea... Esa mochila la vi, pero, o sea... Creo que ya había salido hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y nunca la pude tener. Y creo que ya nunca se va a volver a aparecer, ¿no? Esa mochila es muy linda, de veras. Siempre quise tenerla. Esa mochila del Beyblade, ¿no? Como que gira. Es muy bonita. Es muy bonita. No sé cómo conseguirla. Tampoco creo que ya no venden, ¿no? Dice... Ey, ¿por qué ahora no estás? XD. XD, amigo. Me da la gana de decirme así. Pues, amigo, qué pedo. Qué pedo. Vale, vamos al señor Belinda, creo que se llama. Ah, la señorita Belinda, ¿no? Team Perú. Oye, es el amigo de Perú. Bienvenida, señorita. Mucha suerte. Ahí está, ¿no? Tranquilita ahí con la UMP. Mucha suerte, flaquita. Muchísima suerte, amiga. Nada va a pasar. Vale, vamos al señor Carlo por acá. Epa. Vamos, amigo Carlo. Tú puedes. Vale, vamos al señor Atracan. Creo que así se llama. Tiene... Uy, tiene Barret. Uy, le falta arma de corto, ¿no? Tiene la XM8 ahí. Pero le falta una arma de corto. Nada va a pasar. Pídese a la Garena. Me dice, ¿se puede pedir esas cosas? ¿En serio se puede pedir? No, es que yo no... Yo no... Normalmente yo soy muy tímida para pedir cosas. Y no, en serio. Nunca le he pedido nada a Garena. XD. No, en serio. En serio se puede pedir ya afuera. Afuera la broma. ¿Esa mochila se le puede pedir? Yo la pediría. Igual me daría muchísima pena, pero... No sé. Yo soy muy penosa para esas cosas. Pero se puede pedir en serio esa mochila del Beyblade. Me gusta mucho. Siempre la quise tener, amigos. De hecho fue la primera mochila que a mí me gustó cuando yo la vi. Esta mochila de acá, mira. Esta. Esta que tiene mi amigo Luigi. Esa es bonita. Nada va a pasar. Vale, cuando recarguen me la pongo porque no tengo cambio de nombre. No preocupes, amigo. Muchísimas gracias. La verdad, me gustaría tener ya que mi traje está ahí bien puesto. No todas las letras. Eso sería super... Nada va a pasar. Sí, solo se la regalan a los infladores. Se lo piden. ¿En serio? Esa mochila es de un pase. Me dice, esa mochila es hermosa. Me encanta. Esa mochila es hermosa. Esa mochila es hermosa. Quisiera tenerlo. ¡Epa! Muchísimas gracias. Dale. Muchísimas gracias. El precioso Marcos Tajibol. ¡Hey, Marcos! ¡Quinientos tremendas brillantes de su hijita! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ese apoyazo. Hola, mi reina, por no juegas con mi Lord Elma Pachín. ¿El crush? No, sí, ya le escribí, por cierto. Le había escrito. Le dije para jugar. Está en línea ahorita. Está en vivo, perdón. Si no, pues para un rato fastidiarlo. No, un besote enorme. No, sí le he escrito hoy día, pero no me ha respondido. Le he dicho, pues, para jugar. Para ver si podemos, pues, hacer, no sé, dúo o sus padres. No hay jugar así. Para pasar un ratito súper con mi crush. No saben que siempre es bonito jugar con mi crush. Besotes, mi Marcos. Muchísimas gracias por el apoyo. Hola, najo, mi navarrete. Saludos. ¿Qué me dices, amiga? Hola, no puedo entrar a la sala. No te preocupes, va a hacer un 4 vs 4 en un ratito, ¿vale? No te preocupes, amigos. Hacemos un 4 vs 4 en un ratito para probar las UMP. Son 4 UMP que tenemos que probar, ¿eh? Vale, vamos a la siguiente Belinda. 27 personas. Uy, acá se viene lo sabroso, peligroso. Pablo ahí disparando los zapatos de su oponente, lamentablemente, no pudo hacerle mucho daño. Costaba aquí, superando a su oponente. Lo vemos por ahí. Mucha suerte, amigo. Haciendo sus dos quilsazos. Matiak está bien por acá. Oye, su traje así está bonito y creo que así sí la tengo. Eso es bonito. ¿De dónde eres? Soy de Perú, preciosa. ¿Por qué no sales con ropas cortas? Muchas gracias, Salomón. ¡Oh, mi Solano! ¡Qué bonito nombre! Salomón, qué bonito nombre. ¡In my heart! ¡Thank you so much, Salomón! ¡Muchas gracias! ¡Do you speak Spanish, baby! Muchas, muchas gracias. ¡Qué hermoso nombre! ¿Cómo se dice qué hermoso nombre? ¡What a beautiful name! ¡I like your name, baby! ¡Thank you so much! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido al en vivo! Besotes, muchísimas gracias. Pide a la Garena todo lo que quiera. Así te da. Dile que te dé a un criminal. No, eso sí no creo. No, es que en sí yo nunca he sido de pedir cosas. O sea, no sé. Me da muchísima pena. O sea, decir a Garena, no. Oye, Garena, dame esto, dame esto. No, pues no. Yo más bien si pues, no sé, si tengo la oportunidad de pertenecer al programa, pues encantadísima. Muy agradecida. Pero pues no sé. O sea, es estar pidiendo, no sé. Pero voy a preguntar a ver si algún día va a haber este, ¿cómo se llama? Va a volver esas mochilas porque esa mochila de vedas me encanta. Me gustaría poder tenerla. ¡Epa! Vemos a Nico de Sur por acá. Vemos a Nico de acá. ¿Cómo se llama el amigo? A Nico, al amigo sureño. Vamos, mucha suerte. A la madres. Es mejor que me ha ganado el amigo. A la bestia. Madre mía. Dice, ¿ya le hiciste el WhatsApp en un directo? Ah, no. Más bien, ya dejo de contestar el amigo. Dice, vale, vamos a ver Marcos Álvarez. ¿Y cómo hago para hacerme colaborador? Uy, es una gran pregunta que hasta ahora no lo sé, bebecito. No lo sé. Humberto, linda saludos. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Saludos del Estado de México. Saca a alguien y me invitas. No me llegó ninguna invitación. Dice, ¿por qué no le pones Eviless Sport al clan? Me dice Eviless Sport. No, pues que tiene que tener mi nombre. Tiene que tener mi nombre. Pues, ¿no? Como para diferenciarnos. Ahí para marcar la diferencia. A la bestia. Lo están matando. No, matando. Oye, bajó directo a la... ¿Cómo se llama? A las balas. Allá, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos. Hemos a Super acá. Tenemos al señor César. A la bestia. Tiene sus alas, ¿no? Esas alas son grandotas. A veces como que digo, me... Me quita la visión. O sea, me gusta, ¿ya? Solo que quizás es un poquito más pequeño. O sea, la veo muy grande. Pero igual se ven bonitas. No sé. A mí sí me gusta, pero... Usarla así como para jugar así a lo serio. Pues, no sé. Como que siento que es demasiado grande. Ya, sí. No sabes jugar, Bot. Me dice. Yo no estoy jugando ahorita. Estamos viendo aquí a los amigos seguidores que han entrado a la salita. Estoy espectando. Oye, mi amigo Luton vive. Amigo, que te vaya súper. Oye, sería súper que mi amigo ganase. Siempre lo veo por acá. Muchas gracias, mi... Luyer, vamos a saludos hasta ahí. Gracias por entrar a la sala. Había saluditos. ¿Por qué no le pones tiempo? No le he puesto Adax. No creo que le he puesto. Ahorita les enseño, ¿vale? Como ven cómo está el nombre del clan. Vale. Hola, Yuri. Saludos. Manuel Ramos. Saludos hasta México. Besote es enorme para ti. Pablo Uyaguari. Saludos. También bienvenido al streamcito. Oswaldo. Saludos. Yo quiero entrar en el 4 vs 4. En un ratito la hacemos, ¿vale? En un ratito vamos a hacer la salita de 4 vs 4. A la bestia. ¿Quieres probar la UMP? Se va a meter ahí, ¿no? Toda la gente se mete ahí. ¡Ey! ¡Vamos a un caigo! Madre mía, esa cabeza está... Oye, ¿por qué su cabeza está demasiado clara, no? Es como si no llegase el sol ahí. Está apretando un poco más de calor en esa cabeza, ¿no? Está bastante blanca. ¿Cómo se había visto una pelada tan así? Igual se le va a ser de veraniego, ¿no? ¡Qué raro esa pelada! Mucha suerte, amigo. A papá. Oye, nuevamente el amigo papá jugando. Mucha suerte. Vale, vamos a otro por acá. No, no. Ah, sí, yo. Oh, oh. Donde justo crecimos. Oh, oh. Quedas en tarea y que te saludes, Emiliano Santiago. Besotes preciosos para que te... Que te encuentres súper, bebecito. Muchas gracias. Mi papi. ¿Cómo nos ha quedado hasta eso metí? No, no. Sí, sí, sí. Vale, vamos. Continuamos. Trece últimos. Trece últimos personitas aquí entrando a la sala. El ganador se lleva una recarga de diamantes. Ojito, ¿vale? Ojito. ¡Eh, gracias Franklin! Muchísimas gracias. Y 45 estrellitas. Ponga código, pero para entrar a su corazoncito hermosa. Besotes. Muchas gracias Franklin. Besotes preciosos. Bienvenido. Dios, Dios. Ella es muy pro. Dice, muchas gracias Artenio Bando. A la base, quiero jugar. Va, vemos al señor Abasto por acá. Oye, me acuerdo que lo había participado anteriormente, ¿no? Y no ganó nada con esa. Al final como que no hubo bulla. Y pues se quedó con el señor Luzito. Me acuerdo de Abasto. Vamos, amigo. Like por tía precioso. Que tiene un nombre bastante significativo, ¿no? El señor Abasto por acá. ¡Epa! ¡Eres nuevo! Buena, flaco. Buenísima ejecución, amigo. Vale, vamos a otro. Junior por acá. Brian J. Salinas envío 30 estrellitas. Puedo entrar a la 4VS4. Sí, se puede entrar, señor. Que sí, precioso. Claro que así. Se puede entrar en un ratito, ¿vale? Bueno, termina. Tengo siempre que hacer las alitas con seguidores. Eso siempre lo hago. Madre mía. Vamos, precioso. Oh, qué maldito. No, cayó el señor Junior. Oye, cayeron los dos, ¿no? ¿Quién queda? César, Apapa, Hades. Y al señor que no sabemos cómo se les unió. César, Apapa y Hades. ¿Hades? Vale, Apapa lo mató. Hades, perdón. Hades. A la madre, está quedando Hades. El señor que no sabemos su nombre. Y al señor Apapa. Ah, la bestia. ¿Con qué lo mataron? Con Barret, ¿no? Ah, sí, con Barret. Mira, está quedando el XX y Hades. XX y Hades. Ah, la bestia. Está que le mete las granadas y todo. Oye, nunca he visto que alguien quedó hace hasta tanto tiempo con famas. Ah, la bestia. Sí que le está dando bastante y bastante. Puede ser. Hola, Luis Luz. Saludos. Besos, precioso. Muchas gracias, Luis Luz. Bienvenido. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Madres. No, mataron a Hades. No, este no pudo hacerle al amigo. Mataron a Hades. Dile, mató a Hades. Buen, amigo. Buenísimo. Bien jugado, precioso. Ahí está, lo vemos ahí. Buenísimo, amigo. Felicitaciones, señoras. Te has llevado una recarga de diamantes. Al final del en vivo, te lo haré, bebecito. Muchísimas gracias por haber participado en esta hermosa sala. Un besote, precioso. Muchísimas gracias. Vale, ahora sí. Ahora sí, amigos. Empezamos el 4 vs. 4 para probar las nuevas armas, ¿no? La nueva incubadora. Muchas gracias a todos los que han entrado a la sala. Ahora sí nos pasamos a la cuenta principal, ¿no? Por decir algo. Un ratito, amigos. Vamos a logearnos a la cuenta. Un día sí sé de ti, pero al otro no. Nena. Nena. Ok, vamos. Oye, mira, del 10 al 12 de mayo, ¿no? Recarga de drag. ¿Cuándo es 10? Ah, estoy bien. Nomás era esta cosa. Era para hacer algo con esto, ¿no? Lamentablemente no lo hicimos. ¿Por qué nadie me avisó de esto? Mamá, ruleta mágica. El 7 al 31 de mayo. Ah, esto es para él, ¿no? Esto es el esto. Esta es la cosa. Vale, espera. Vamos a ponernos nuestra caja, ¿vale? Ah, espera. Tenemos a tener habilidades P.O.B. Pinas. Espérame un ratito. Vamos a cambiar esto. Ya acabamos de jugar esto. Vamos a poner al pelón. Ah, espera. ¿Dónde está el pelón? A ver, un ratito. Un ratito, por favor, amigo. Lota, te voy a invitar al 4 vs. 4, ¿vale? Déjame un rato subirle el nivel, si es que acaso se puede. Oye, sí se puede, ¿no? Tengo un buen de cosas. Ah, le subimos al pelón, ¿vale? Epa, la bestia que le hemos metido bastante. ¿Y dónde está el chico que tiene nombre de mujer? Acá está. Subir de nivel. No, ya no nos queda. Eh, ¿le llegamos a subir a tope? Le llegamos a subir a... Un ratito, amigo, por favor. Le llegamos a subir a tope, ¿no? A ver, espérate, jame. Eh, espérame, ¿eh? ¿Me ponemos a la Kelly? Estamos con el pelón. Ok, espérate. Para las habilidades P.O.B. Pinas. ¿Está bien Kelly? Oh, ¿a quién le ponemos a este pelón? No, creo que Kelly. Nos quedamos con Kelly. Y vamos a cambiarnos de ropa, ¿vale? Por favor. No, creo que esto está por acá. A ver, espérame un rato. Voy a ponerme la caja de cartón. Como para... No, me lo creo. ¿Es en serio? Ah, acá está. Vale, vamos a ocuparla, ¿vale? Ahí está. Y vamos a ocupar también las armas que nos dieron. Vale, las UMP que nos han dado SMG. Acá está. Vamos a probar esta primero, ¿vale? Mostrar en el lobby. Ahí está. Se ve bonito, ¿no? Se ve bonito con su hijito. Parece que está agarrando a su hijito. XD. ¡Wow! Se ve bonito. Vale, ahora sí. Creamos la sala. El 4 vs. 4, ¿vale? Probando la UMP, ¿vale? De contraseña va a ser 19.84. La misma que siempre utilizamos. Vale, 19.84. A ver, vamos a poner acá. Solo de escuadras. ¡Chun, chun, chun, chun! Christopher Chack. Te envío 25 estrellitas. 1.500. Te mando muchos becerros. ¡Ey, mi amigo de los becerros! Muchísimas gracias, Christopher. Muchísimas gracias. Ya te he extrañado a ti. Ya los becerros. Muchísimas gracias. Bienvenido al en vivo. ¡Ey, está mi amigo! Hace tiempo que no lo veía por aquí. Muchísimas gracias, bebecita, por pasarte a saludar. 13.500. 1.500. Muchísimas limitadas, ¿no? O sea, demoledores, ¿no? Avanzados. Armas. G18, P90. ¡Ah, mira! Acá se puede poner las armas que quiero. No, wow. ¿Pero dónde está la UMP acá? No veo la UMP. G18, M60, MP5, Tom's. Ah, acá está la UMP. Dice, función no disponible de configuración no habilitada. ¿Por qué no? ¿Por qué no está habilitada? Vamos, G18. Función no disponible de configuración no habilitada. Ah, esta cosa. Ah, pero te vamos a poner la UMP, pues, ¿no? Porque, pues, no tiene sentido, pues, ¿vale? A ver, ¿cuál quitamos? Las escopetas ya. Se ha quitado las escopetas. A ver, pero ¿dónde está otra escopeta más para quitarla? Para fallar a UG. Oye, hasta quitar las escopetas, ¿ya? Vale, ahora sí creo que trato. Oye, no sabía que existía esta cosa, ¿eh? No sabía que esta cosa existía. Oye, mira, el chaleco y todo, ¿no? Oye, ¿por qué nunca supe de esto? Chalecos nivel 3, incluso. Wow. Chaleco al 4, ¿es en serio? Wow. Vamos a ponerlo ya. Casco al 3 también había, yo ni cuenta. Oye, casco al 4 también había. A ver, la horizontalina. Le ponemos horizontalina, ¿ya? Para que sea super. ¿O no? Bueno, o sea, ponemos la horizontalina, ¿vale? Horizontalina. No hay que quitar las granadas, pues, para que ya no ocurra ningún, este, improperio. Los zapatos jef, no es así, ¿no? Listo, yo creo que está cachete, ¿ah? Oye, no me había dado cuenta nunca de esto. Porque es que recién me he dado cuenta de esto y nadie me habló de esto. Wow, esto está super, ¿ah? Vale, ya hemos puesto la UMP, que es lo más importante para probar esta cosa, ¿vale? Ok, moneda pretima, 13, 500, 1,500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Y ya está. ¿Necesitas tarjeta de sala? Ay, no me lo creo. ¿Es en serio? No se puede, necesitas tarjeta roja. Es el LOL. Yo creyéndome todas las mentiras como si fuera mi ex XD. ¡No! ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de nuestra vida? No lo creo. Súper estofado. ¿Qué es esto? Todo cuesta aquí, ¿no? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué todo tiene que costar? ¿Dónde está la humildad? Día 1984 de nuevo, amigos. Vamos a volver a lo mismo nomás, amigo. No me lo creo. Yo aquí emocionadísima, creyendo que todo iba a estar normal. Madre mía. 13, 500. A ver, esto. Ah, pero estoy poniendo en duelo de escuadras, ¿no? Mi 500 acá, ¿no? Esto es fadaso, amigos. ¿Ah? Esto es fadasísimo, amigos. No me lo puedo decir. Caíste así como que dicen sus mentiras. Así, amigo. Caí así, tal cual. No me lo creo. Vale, a ver, lo medias le ponemos en... No, sala. Ok, amigos. Pero... No pasa. Pero no hay un MP, amigos. Acá habrá un MP. Vale, vamos a poner por ahí, ¿vale? Confirmamos. Ah, la madres. Ok. Contra señas 19, 84, amigos. ¿Alguien más me dijo que quería jugar? Ahí está. Ay, mi crucia está en vivo, ¿no? Vamos a meter la crucia a ese animal. Sabe para probar. Lo que sí no sé son las armas. No sé si en este mapa está la UMP porque la idea es jugar con la UMP. Ah, la madres. Imagínense si no hay UMP aquí. No, me lo creo. Vale, vamos. Pilas, amigos. Pilas. Oye, yo estaba emocionada, amigos. De veras. Yo estaba emocionadísima. Y todo lo que pasó, ¿no? Qué mal, qué mal, amigos. Juega con De Nino. Oye, lo voy a escribir a De Nino, ¿ya? Lo voy a escribir a De Nino. A ver, para jugar algún día si nos animamos. Oye, ¿dónde está la UMP? Ah, no, no se ha UMP. Se ha UMP, amigos. Se ha UMP y no sé por qué he comprado la UMP5 sabiendo que hay UMP. No, pero no importa. Amigo, ¿me puedes cambiar? No, no. Ahí tiene UMP aquí. No. XD. Era para probar la UMP y lo primero que no hago es eso. Vale, la siguiente sí vamos a probar la UMP, ¿vale? Vale, damos. Nunca perdí la mala oportunidad, pero yo no tuve que pagar. Vale, vamos a probar la U... No, no, tenemos esta cosa de acá. Ah, mira, tiene UMP. ¿Tiene su UMP, amigo? Ey, muchas gracias. Ey, tenía la UMP, mi amigo. Muchas gracias, precioso. Es que estos son amigos. Pues estos son amigos. ¿Por qué rompí la pared? No tiene sentido lo que ha dado Dios mío. ¡Ah! Wow, qué rico. Oye, qué bien pega esta cosa, amigos. Pega, pega muy, muy, muy bonito. Muy, muy, muy bien. Wow, me estoy enamorando de la UMP. Puede ser. Voy a sacar la vuelta a mi UMP 5, creo yo. Espera, espera, ahorita lo reventamos, amigos. Lo reventamos todo lo que tenemos que reventar. Wow, está buenísimo. No, no, no. Es que tengo que trabajar mañana y ya es muy tarde. Que te vayas súper precioso. Muchísimas gracias por haberme acompañado a estas horas, de veras. Gracias, bebecito. Gracias, mi Erick hermoso. Amigos, está buenísima esta cosa. Wow, cómo me había sentido tan enamorada de un arma. Bueno, no, no. Bueno, me gusta mucho ya. Está súper. Wow, estamos bien, ¿ah? Está súper, está súper, ¿ah? Vale, apela, apela, apela. Vamos, amigos, házala bien. Vamos a hacerla súper, amigos. Amigos, no olvides participar en las siguientes rifas que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos que regalar pase elite. Tenemos que estar regalando una... ¿Cómo se llama esta? Una... Dios mío. Un código de 300 diamantes. Siempre se me va el nombre. El código de 300 diamantes. Recuerda compartirla en vivo. Y si el seguidor no olvides dejar tu hermosísima, hermosísima reacción. De esa manera también me apoyas un buen bebecito hermoso. Pues, bueno, pueden levantarla. Mira. Me mató. Me quedan más pilas. Pela, pela, pela. Ah, más amigos. No, se están muriendo mis amigos, ¿no? Pero, ¿por qué dejar esa cosa ahí? Construyendo el camino. Ah, la bestia. Le metí 300. No. No, me pusieron en cuatro. Vale, no sé. Es que estuve como que no se va a ir limitativamente. No lo sé. Vale, vamos, amigo. Ah, la bestia. ¡Oh, ya se vestió de sebra! Carqué la emotiza. No, la emotización. No, me lo creo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Uy, están emotizando a la gente. Uy, están agresivos los amigos. Están agresivos los amigos. Ahora, no sé si estoy probando la OMP, la belleza, eso. Está bonita, amigos, ¿no? Me gusta. Aprobado. Aprobado para la próxima. Está aprobado. Además, se ve bonito, ¿no? Se ve como su hijito, ¿no? Se ve... Es como si estuviera cargando a su hijito, ¿no? Se ve lindo. Se ve muy lindo. Miren, ahí está cargando a su pincel. Está muy lindo. Está muy lindo, de veras. Está muy bonito. Vale, vamos. Pila, pila, pila. Vamos, amigo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Eric! ¡Muchas gracias, Eric! ¡Muchas gracias, Eric! ¡Muchas gracias, Eric! Precioso, dice. Solo me quedas a hacer desgracia. Te dejo hermosa. Sí, escríbeme, por favor. Le quedó últimamente todo un activo, pero no te preocupes. Ahí te escribo por Instagram. Un beso, es precioso. Madre mía, se murió mi amigo. Matol. ¿Qué fue? ¡Caramba! ¿Por qué no me parece la pared esta...? ¡Lol! No, me lo creo. O sea, sería muy malísimo. Oye, yo retenido. Oye, estrellita. Estoy jugando tremendamente mal. Madre mía. Bueno, la UMP me gusta, solo que, no sé. Espera, ten. Costumbre, amigos. No sé, me gusta, pero a la vez me disgusta. O me asusta, no sé. Algo está pasando. Luilla, muchas gracias. ¿Me invitas a jugar? Sí, vamos a jugar todavía. Vamos a jugar en otras UMPs. Madre mía. ¡Guau! ¡Qué agresividad! ¡No hay piedad aquí! ¡Con emoticia insana todavía! ¡Este es! ¡Oh, cómo es posible, Dios mío! ¿Cómo se burlan de nosotros? No me lo creo. No importa, amigos. No importa. De otras humillaciones hemos salido. Vamos. ¡XE! Vamos, vamos. ¡Pila, pila, pila! Vamos, amigos. Se puede. Se puede. A ver, no se puede. Me voy a hacer miedo así. Me voy a hacer miedo así. Me voy a hacer miedo así. Vale, un poco más de organización Me había olvidado del fare de agachado No me lo creo, alguien está por acá Qué pedo ¿Se imaginan si existiese una habilidad Que te haga invisible? Wow, se imaginan cuánto provecho sacarían quizás Aunque creo que una habilidad que se asemeja a eso Es la de Wukong, ¿no? Ah, la bestia No, la zona Ah, la bestia, ¿de dónde apareció el otro? Por atrás, ¿no? Ah, la madre Muchísimas gracias, Tere Muchísimas gracias, Precioso Muchísimas gracias, de veras Madre, la UMP ya no está pegando tanto Muchas gracias Eric, muchísimas, muchísimas gracias Un besito Muchas gracias Míndelo, amigo Siempre que me entiendes Muchas gracias Esos lindos detalles, de veras Vamos a ver Bueno, igual yo ando practicando mi pared agachada Tiene que salir Tiene que salir, pero Pero bien No confundirme Lo más rápido No Hala, miércoles Estamos, pero, matando a todos Ey, muchas gracias Wow, por fin Por fin Por fin nos hicimos una Vamos, no, no Si se puede, ¿ah? Mira despacio Es que esta arma es como que un toque de espacio Me da ganas de ir con la MP40 Pero es que tenemos que probar esta Así que vamos a seguir con esta Vamos con doble de estas cosas Vamos con doble de esto Vamos a prepararnos el casco Oye, me hubiera gustado tener salas avanzadas Amigos, ¿y alguien sabe cómo se obtienen esas salas avanzadas? ¿Alguien sabe cómo se pueden obtener esas salitas avanzadas? Gracias, Kevin Kevin, perdón, gracias, Eric Buenas noches, hermosas Vale, precioso Disculpe, pero esta bien hermosa Ok, hasta mañana, hermosa Gracias, Eric Besotes, precioso Muchísimas gracias De verdad, gracias por Tomarte tu tiempito De pasarte aquí un ratito A saludar Un besote enorme Ahí está Ay, Dios Disculpa, papi Disculpa Te bloqueé la pantalla Caramba ¿Vas por atrás? ¿En serio? Ay, que nadie lo había matado Nadie lo había bajado Vale, no Son dos menos Somos dos menos No, ya vale más Somos dos menos Vale, igual vamos a insistir Vamos a seguir jugando con esa OMP Tenemos que hacerla súper bien Por eso Oye, se ve bonito, ¿no? Ahí está el nombre de mi clan Hagamos Ahí está Ah, ahí está Se murió mi amigo Se murió mi amigo Alarma Es mi propio clan Me motea a mí misma A la líder XD Vale, voy a continuar Con la OMP No voy a agarrar la MP40 Porque si no O sea, de rato Estaríamos quemando Todo lo que tenemos Que quemar Ahora vamos Pila, pila, pila Vamos Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, amigos Aunque creo que igual No sé si el mapa Es que lo que pasa Es que he elegido este mapa Pensando que solo En este mapa Es en serio Hay cosas que nos mete Cosas donde no Tienen que ser metidas Vale, vamos Vamos a pasar No me los creo No, ¿qué es eso? Nada, Dios mío Ay, ¿por qué estoy? Estoy, estoy, estoy Espera, te voy Elegiéndole MP40 ¿Ya? No levanto Mira, ¿qué fue? Estoy metiéndole Todo, todo pecho Nada más todo amarillo Pero eso Lo malo es que la OMP Es que no pega mucho Cuando pegas amarillo Vale, voy a hacer Con el MP40 ¿Vale? Vamos a sacar MP40 Sí o sí Bueno, un MP y un MP40 ¿Vale? Para ver si es Alguna diferencia O no sé Qué va a pasar Ojalá que sí Hay alguna diferencia Vamos ¡Pilas! Vamos, amigos Hola, Félix Saludos Otra cosa No puede decir el amigo Vale, 1400 Esto Vale, vamos a sacar Este MP40 Para quemar más rápido ¿Vale? Para quemar más rápido Ah, alguien está sin spam ¿Quién anda? Ah, Félix, ¿no? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pedo con tu spam? Vale, vamos Ah, vamos Perfecto No No Ah Ah Caramba, por el otro lado Con razón dije Es que no podría haber sido tan Ay, polvito, muchas gracias, amigo Envío 50 ricos besitos Estas son las últimas estrellas que jeje Si estarán Caramba, no tenía ¿En serio? Oye, gracias A ver si me responden Muchísimas gracias, amigo Eric Caray, córrele, Dios Caray, no me cae Dios mío, no me sale No me salen las paredes Wow, estaba malísima Ya ves, estamos pero tremendamente mal Horrorosamente malísima Estaba pasando mal Muchísimas gracias, Eric No, sí, ahora vamos a escuchar al WhatsApp Al WhatsApp, perdón, al Insta Gracias, Watt es precioso Muchas gracias No, 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 vamos a usar lo que tengo que usar Vale No, 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 no Ah, es que voltea rápido Vale, entonces es que tenemos que hacer acá Esperar, no más Lo malo es que Lo malo es que Caramba, si es en serio No, aquí está Y lo bueno Es que esta habilidad también es buenísima La del esto No me lo creo que yo mató Ah, la bestia De lejos Vienen con sus escopetas Ah, la madre Se está suspendiendo 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 Es Claro Bravísima, amigos Wow No, la he hecho La he hecho No, la he hecho Se quedó atracado Ah, la no No, la zona No, se Se mató No mataron Como se le hicieron Buena Vale, vamos Ah, la madre Es Paulito Se hizo buena Se hizo bien Pero no le hicimos nada Ah, vamos a probar Este Ah, la hicimos Tres Tres No más Wow Sí que nos sacaron La red ¿Con quién estuvo Haciéndolo todo? Ah, y estaba Brian Antonio En el otro equipo No, pues ese amigo Juega demasiado bien Buenísima Es el clan de Celica ¿No? Ah, pero vamos a probar El otro Vamos a probar El otro Ahora Ahora vamos a cambiar Vamos a ponernos Al, ¿cómo se llama? A la cebra Ay, Dios Acá no es Vamos a ponernos A la cebra Y después hacemos otro 4 vs 4 ¿Dónde está la otra cebra? A la madres Creo que es Ok, déjame Busco a la cebra Ok, creo que era acá Acá está la cebra Vamos a ocupar A la cebra, amigos Y vamos a ponernos En armas Ocupamos la cebra ¿Vale? A ver ¿Dónde está la cebra? OMP Cebra Lo ocupamos Ahí está Ahí estamos Oye, igual Igual se sigue viendo bonito ¿No? Se ve así como que No sé Se ve súper Vale, vamos a probar la cebra 19.84 Igual eso me presta bonita Nomás Solo que no nos dejan probarla bien Nomás Ok, 19.84 Vamos de nuevo 13 500 No, monesiones invitadas No, 1.500 Acá Somos tú y yo Porque hay malas No Vale, vamos Invitamos A los amigos Ay, espérate Alguien quiere jugar por acá Creo yo Alguien quería jugar Ay, amigo Luto El amigo Dani También quería jugar Pero el otro Dani No me acuerdo No está acá Vale, vamos a meter a chavar A ver si quiere Contraseñas 19.84 Amigos Vale, vamos Pila 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 Vale, vamos Amigos Vamos Listo Ay, ¿No se llena? Bueno, sí Ya estamos Vale, vamos a probarle Vamos a probarle Vamos a probarle Soy Mr. Chai De tu clan Muy bien ¿Estás en el clan? Bienvenido Juega con S Me dice que ¿Eso está en vivo Bebecito? Puedo jugar con S También para que nos Nos acompañe Pero vamos a elegir Este de acá Ay, 1.400 Ah, es que no me alcanza ¿No? Ah, son 200 De moneda Que son pues Muchas gracias Ahora sí la hacemos A ver, estamos con Chalo Con el hombre de las granadas De las De las escopetas Ay, hay un conejo En mi equipo Vale, vamos Oye, se ve súper De veras Se ve Se ve muy bonito O sea, si lo combinas Las armas Con tu Con tu Con tu Con tu cebra Con tu cebra Direct con tu Con tu skin Corre, Dios mío No, 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 pero No, no, pero No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no A la bestia Me atracó Me buggeó A la bestia A la buena A la buena Bili Ahí aparecen por otro lado Nada más que estaba Como que medio complicado Vale, vamos Continuamos MP No, es UMP Oye, no alcanza ¿No? Cuando compras UMP Ya no te alcanza Para el chalequito Oye, pero Está bonito Ah, la bestia Hasta acá se me aparece Esa cosa Y está bonito Se ve muy bonito O sea, si lo usas Mira, la alarma de incubadora Con la cebra Con el skin Como que se ve muy bonito No sé, se ve súper hermoso Y lo han hecho muy bonito De veras ¿Qué han dejado acá? ¿Qué han dejado eso? Vale, vamos Vamos a hacerla bien, amigos Estas sí las ganamos ¿Eh? Tienes que ganar 94 Pega, ¿no? Igual tampoco es mucho Lo que pega Buena, Pablo Buenísimo, Pablo ¿Cómo entró? X-Day ¿Cómo entró? Ala, sí que me remató Tremendo Fue buena, fue buena Fue buena Ala, madre Oye, a mí me reviven Desde atrás de las paredes Me da mucha risa Vamos, amigo A la madre Sí que nos están dando Carán La cocodera es el pelo Me dice Es, no sé Es como que un dorado Algo así O es un chocolate Medio dorado Hola, brujanos Saluditos Dice, hermosa ¿Y cuándo ¿Y cuándo jugamos a las Barbies? Dice Escojo a ti No En serio Estamos perdiendo Wow Definitivamente las OMP No son Este de la suerte Igual Insistir, amigos Vamos a insistir Hay que jugar con todas las OMP Que nos han dado Una de esas Nos debe gustar bien Dale, vamos Pilas, pilas Pilas, pilas Vamos, amigos Se apoderas Se apodere esto Solo dime Cuándo y dónde Te quiero conocer Vale, vamos, amigos Salas, amigos Venga Hay un cocodrilo, ¿no? A la bestia Como sea Quería eliminarme Al amigo Madre mía Se lo bajó a todo Se lo bajó a Pablo También ¿Quién es el amigo? Por cierto A la madre Pero ¿Quién es el amigo? ¿Cómo se llama él? Está haciendo daño Ah, es Billy Wow Billy es el que nos hace daño Nos hace muchísimo daño, Billy Vamos, amigo Chalo Tú puedes Vamos, amigo Esa de doble tiro Me gusta Más como que siento Que las voy a matar ¿No? ¿Con qué le mató? Ah, la bestia Con la 17 17 La revención Tú la madre Vale, ella no está jugando Se está jugando, amigo Acá está mi mamacito Vale, vamos Sigamos con la UMP Vale, vamos Ahora sí, amigos Esto tiene que ser la nuestra Esto tiene que ser la nuestra Textura, textura, textura No es que se ve bien, amigos Ah, la bestia Me rompió todo cuando me agaché Creo que el grupo Tampoco está en la verdad Si no En como En 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 tirarse A la madres A la madres ¿Es en serio? Wow El otro equipo está Pero súper Está jugando Demasiado Demasiado Bien Vale, mis amigos También se están Estorciendo demasiado Eso me gusta Hola Hola, madre Mi pelo se enrede De mis pestañas ¿Pueden creerlo? Ok Vamos de nuevo Vamos a elegir La prohibida ¿Vale? Ah, la bestia No tengo paredes Amigo ¿Tienen paredes? ¿Tienen paredes? Paredes ¿Alguien tiene paredes? Por favor Ahí está Muchas gracias Gracias, amigo Caramba ¿Hay un cocodrilo en las otras? Ay, por atrás Viene el cocodrilo ¿Cómo pasó el cocodrilo? No No Pasó el cocodrilo No Pasó el cocodrilo No Justo yo me lo quería Bajar a alguien Oye, pero ¿Cómo pasó? ¿Qué pedo? A la madre Vamos Revívalo Revívalo No, mi Loto Revívalo Si es que puedes Ah, la bestia Cayó Chalo ¿Qué se lo quedó Loto? No Madre mía Oye, pero ¿Cómo pasó el vato? Todo lo sé Que te siento Uh-oh Uh-oh Vale Vamos Pilas Ahora sí Tenemos que hacerlo súper esto Amigos Tenemos que hacerlo súper esta partida Faltan 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 Los otros dos más Todavía que quedan El cartón Y el cocodrilo Supuestamente el cocodrilo Debe ser el mejor ¿No? Pero igual Vamos a la bestia Qué tremendo Qué tremendo Se ha sido Eso Ah, caramba Empezaron ya No Me rompieron la pared No Van a revivir al cocodrilo No Me bajé un cocodrilo Por la escura Lo están reviviendo No Le están reviviendo Al coco A la bestia ¿Quién es el cocodrilo? Puedo ver los nombres ¿Cómo puedo ver El nombre del cocodrilo? Quiero saber ¿Quién es el cocodrilo? Está jugando súper Oye Pero ese cocodrilo Si este Estaba Sube demasiado No lo puedo creer No ¿Quién es el cocodrilo, amigos? ¿Cómo se llama el coco? A la madre Ya lo estábamos matando Gracias Gracias, Danielito Uy, se limonó El amigo Chalo ¿Será que si jugamos hoy O no podemos Haciendo con monóculos? ¿Cómo? Ah, no, sí Ya sepamos jugar hoy día Solo que ahorita Andamos en un 4 vs 4 Pero no te he visto Cuando te quería invitar Dale, vamos, amigos ¿Quién es el cocodrilo? Para Para maniarlo No, mentira No, pero en serio ¿Quién es el cocodrilo? ¿Quién es el coco? Vamos, amigos ¿Cómo quiza? ¿Vale? O sea, volvamos a Vamos a hacer tóxicos Vamos ¿Cómo? ¿Quién es el cocodrilo? En serio ¡No! No tengo paredes Amigo, ¿tienes paredes? Pablo No, Pablo No te vayas No, ya sea Vale, no, amigos No tengo paredes En serio No, chicas Sin paredes Me voy a pagar sin paredes ¿Qué es eso? Paredes, amigo ¿Tienes paredes? La crisis de las paredes Este es el coco ¿Quién eres, amigo? ¿Cómo puedo ver ¿Quién es el cocodrilo? Para bañarlo ¿Quién es el coco? ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Qué bien cisa es el coco! ¡Ay! A pesar de que lo habías topado Este es de ahí ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Vale, vamos a elegirnos al otro Ahora sí vamos a elegirnos el cocodrilo ¿Verdad? ¡A la bestia! ¡Me pablo se hizo dos! ¡Ay! ¿Y cuántos hicimos todos? ¡Eh! Yo hice dos Solo dos ¡Wow! Todos hicimos dos Es que es rarísimo Ver que Pablo pegue dos ¡A la bestia! ¡Madre! El amigo Billy sí que se hizo Súper, súper todo Fue buenísima Fue buenísima ¿Quién es el coco? ¡Ah! Pero el coco era el otro ¿No? Pero ahora te vamos a cambiar Ahora sí De UMP Vamos a ponernos la otra UMP Está la UMP No, no, no A ver Ya hemos probado con la cebra Ahora probamos con el coco Vamos a ocupar Vamos a ocupar al coco Vale Pero se ve raro ¿No? Tenemos que poner un skin verde Como para probar El skincito Muchísimas gracias ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Gracias, mañanito! Ya ahorita que termines esta partida Yo me conecto en free Lo malo es Que no te puedo Ver mientras juego Pero si enciendes el micrófono Para escucharte Pues sería chévere así Coordinamos mejor en el juego Y nos entendemos mejor Corazón, pero ¿Después de esta? ¿O te referías a esta La que sigue ahorita? Pero tienes que combinar Algo verde, ¿vale? Para hacer cocodrilo Oye, ¿eso aparece? ¡Epa! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias a Bundis Jaime envío 1800 Y tendrá mi WhatsApp Muchísimas gracias a Bundis Sí, ahorita Ahorita te escribo Gracias, Gael, precioso Un besote enorme Amigo ¿Cómo se llama? Amigo Bundis Te acabo de mandar mensajito A tu Facebook Messenger ¿Vale? Te acabo de mandar un Hola Solo si quieres que te den mi WhatsApp Me respondes con tu numerito ¿Vale? ¿Qué? 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 Solo me respondes con tu numerito Y de esa forma pues este Pues esta o la otra Como quieras Pues baby Cara sonriendo Con corazón Danielito Ahorita te invito, ¿vale? Vamos a ver si es que estás en el juego Pues si te veo te invito, ¿vale? Si no te veo pues Super F Vas a atender mi corazón Y si no, pues ya en la siguiente, ¿vale? Amigo Bundis Te mandé mensajitos Solo si quieres que te agregue mi WhatsApp Me respondes con tu numerito Y ya al finalizar en vivo Pues te agrego por ahí, ¿vale? Besotes, precioso Muchísimas gracias Por el apoyo Modo clásico no era Era un duelo de escuadras A ver si me elijo Pero modos Creo que es igual, ¿no? O sea, creo que por la espera Pusimos el otro Vale No por acá Observador Emuladores No Cominamos Ahora sí Contraseñas 19 84 ¿Dónde está el amigo? Acá está A ver, invitamos al amigo Daniel ¿Alguien más quería jugar? 19 84, amigos Contraseña Vamos a probar al verde Al vino Yo también Vamos con queso Listo, vamos ¡Ay, Dios! Estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿no? Sí, 4 veces 4 Muchísimas gracias, amigo Kira Ramírez De encender el micrófono Para escucharte Ay, preciosa Es que si encendo el micrófono Voy a tener este Tengo miedo De que hablen mal Las misuras, preciosa Por eso es que cuido mucho De este micrófono Vale, vamos a correr La bestia Ya nos bajaron Ya nos bajaron Ya nos bajaron Nunca juego El 4 vs 4 Dice Nunca probar ¡Éngale, pues, amigo! Solo Contraseña 19 84 Falta probar El cartón Falta muchas cosas, ¿no? Falta probar Bastante Falta probar Bastantes cosas A la madre Oye, se viste igual que yo Muchas gracias, amigo Estamos de verdad Oye, esa máscara Que tengo ¿Es como un sakura? ¿Qué es eso, no? Ya sé que no es un sakura Pero se parece un sakura Vale, vamos Y las Bailando Se entiende Miren, la máscara Que traigo A eso me refiero ¿Esta máscara ¿Es un sakura? No, no ¿Qué máscara es esta? No es un sakura, ¿no? Creo que el sakura Es más Más bonito Igual no tendría sentido Que yo tenga una máscara sakura Porque, pues Yo no soy veterana Así que, pues, no tiene sentido Pero vale, dice O es el filtro Dice, no sé No, no sé si esto es Es un filtro Pues esta es la máscara Que tengo Y creo que todos Todos lo tienen Oye, qué bonito Que mis amigos Se hayan vestido Igual que yo Gracias A la bestia Me lo bajé Pero Me bajó el otro Por atrás Bueno, al menos Se ve como una Vamos Sakura, cuidado, amigo Está ese vato de ya Ese vato de ya Está en que nos hace daño Con el verano Nos bajamos a uno, ¿eh? Y ya no, 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 no Tres, menos Buena, por fin Por fin la levanté, mira, Dios mío Después de tiempo, o sea Como extrañaba esos rojos, Dios mío, buena Se entiende Ella es una chica virtual Que le gusta verme jugar Ella se envuelve Bailándose enciende Vale, vamos a seguir con la OMP, amigos O quizás es el poder de la OMP No lo sé Quizás es el poder de la OMP, no lo sé Bailándose enciende Vale, vamos, pilas, amigos Vale, vamos, amigos Es que las paredes también tienen que ser De forma estratégica, ¿no? Si no, si no, pues son También sería cuestión de cubrirme la espalda, ¿no? No, la pegué, la pegué, la pegué De acá, porque no lo estoy haciendo bien No, no lo estoy haciendo al final No le sé bien No, no, es que están reviviendo a todos los que caemos, ¿no? Están que los reviven No, lo revivieron Mirenlo, lo revivieron al que tumbado Los están reviviendo Nos están reviviendo ¡Los están reviviendo! ¡No puede ser! La bonita está... No lo creo Se ríen de Pablo Se ríen de Pablo En serio ¡Wow! No, nos hicimos una nomás Ah, bueno, mató Es que los están reviviendo Eso es lo malo Al final como que siempre quedan Se me reviven demasiado Es que creo que en estas alturas Ya debemos probar la UMP Pues no, yo me estoy quedando Ahí nomás Vale, vamos Estamos viendo, amigos Estamos probando la UMP Y las dicen los amigos Carambas First blood Carambas ¿Quién es ese? Se está pastillando Mal idea, mal idea Revivirlo conmigo ¿Cómo se mata a ni? Vale, queda ¡Bueno! Quedaron dos ¡Buenísimas! Se lo bajaron al final Oye, buena final Bueno, bueno, bueno Buenísimas Solo somos en ti Hola, amigos Sacamos la prohibida ya Saco la prohibida, amigos Sacamos la prohibida Ya no es igual Se acabó Todo bien Anda a dormir Ya es tarde Dicen No, no quiero Hola, soy de Díaz Saludos Aunque sí es tarde No es tarde Es unas doce apenas A la una Nos vamos O a las dos Para dormir temprano A la de claros Es que quieres Ah, la bestia Por atrás Bueno, pues ya Querían entrar a la zona ¿Cuál es la zona Y? A la zona Yo lo voy a hacer Antes de ver Yo voy a hacer VIII Don't Tickets Antip5 Tickets 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 T영 Tickets Vale, vamos, ya no sé, amigos Bueno, igual Igual se están empatando Vamos Es que me di cuenta que no tenía pared, ¿no? No tenía pared, ni nada ¿Qué pedo? ¿Por qué me trataste así? Así Chaleco al 4 Hola, amigos, amigos, soy Nilsson Qué mal eres, dice así, soy malísima Ah, mentira Sí, amigos, estamos jugando mal Solo no estamos teniendo una buena partida Nada más Creo que tenemos que hacer un poco más Amigo, pues por atrás El amigo Dani, qué pedo Estaba jugando en el otro lado Wow, es que era para... Es que no, no entiendo O sea, Dani era consciente Y lo mate mientras ya estaba ahí Ah, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo La madre Sí que ha sido Pero tremendo esto Wow Wow Alguien eligió a WM Alguien eligió a WM Wow Siempre fantasía No entiendo Eo 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 Es como que estamos No estamos pilas No estamos pilas No estamos pilas Madres Dani, Dani No, el de atrás Pablo Dani, Dani, Pablo Dani, Pablo Dani, Pablo No puede ser ¿Cómo que uno nos mata Tan rápido? No está llenado En corazón Que no siente Wow Sí que nos están sacando La Ray Kung de nuevo Así que nos ha MP Esto, esto Sí tenemos como parados Todavía Ya Bueno, al menos Nos tiramos a uno ¿Cuánto es 10 más 3? Es 30 XB No sé, amigo Estamos en clases de matemática Vamos Pilas No ves Ya está Frente por otro lado No Oye Fue rápido Esta Ah Se están matando ¿Es en serio? Ah Se están quitando la vida ¿Es en serio? Se están quitando la vida ¿No? Ay Espérame Ay No te puedo comprar nada Ay No te puedo comprar nada Ay ¡Gracias! 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 ¡Carambas! ¡Se eliminó! ¡Vale, vale, vamos! ¡Pilas! ¡XD! Pero vamos a comprar otra Tengo Tengo esto, ¿no? Es que a veces me olvido, amigos Me olvido de que tengo paredes Y ya cuando es tarde Recién me acuerdo Y no debe ser eso ¡Vale! ¡Vamos, amigos! ¡Pilas, pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No, no es cierto! ¿Estoy buggeada? ¿Me fue el internet? ¡Lol! ¡No podía poner paredes! ¿Qué fue? ¡No me lo creo! ¡No podía poner paredes! No sé qué ha pasado ahí, pero... Vale, vamos. No sé qué ha pasado ahí, pero algo ha sido raro. Vale, vamos. ¡Ahí está para ver la ciudad! ¡Ay, la renacida! ¡Ahí está para ver! ¡Ahí está para ver la ciudad. ¡Ahí está para ver! ¡Ahí está para ver la ciudad! La bestia Vamos, vamos Sí, mátenlo, mátenlo, mátenlo Primero, mátenlo y después ya hagan lo que tienen que hacer Mátenlo, mátenlo Y después hagan lo que tienen que hacer Oye, ¿por qué no matan al que está Ahí sentado? No, lo van a revivir, amigos No, sí lo mataron No, sí lo mataron No, sí lo mataron No, no lo mataron Hay uno de francotirador que está ahí fastidiando la partida Hay uno que de francotirador está fastidiando la partida Y lo peor de todo es que... Ah, mira, está detrás, ¿no? No me lo creo, wow Ese francotirador sí como que está bien, ¿no? Está bien Vale, ahora sí falta probar el otro Oye, Pablo juega súper Siempre Siempre Juega súper Hoy no hicimos 5, 4 el amigo Oye, Dani se hizo 1 Muy buena A la madre, Javier sí que juega súper Pero ahora sí vamos a cambiarnos Y vamos a ponernos ahora al cartón, ¿vale? Vamos a probar al cartón ¿Dónde está esto? Colección Además, el cartón ¿Dónde está el cartón? Acá está el cartón Vamos a ocuparlo Y vamos a cambiarnos de ropa, ¿vale? Vamos a ponernos una ropa De color amarillo, ¿vale? Aunque esto no es amarillo Sí me acordé ya Eso no es amarillo A ver, ¿no es esto que parezca amarillo? Esto podría ser Esto de acá, a ver cómo es No, esto no Oye, esto está bonito No sé por qué nunca lo he usado Vale, ahora sí Vamos a sacarlo en el cartón, ¿vale? 19, 18, 84 ¡19, 84! Muchísimas gracias, amigos, Daniel Estuvo durante la partida Demasiado, amigos No pasa nada, amigos Estamos probando arma aquí Creo que voy a tener que usar Espérate, creo que tengo que Usar la prohibida normal, amigos Así que como no la juego Como que un poco complicado Vamos a ir a mitad así No 13, 500, 1,500 No, número de escuadras Espectador es solo una Y ya Vale, otro 19, 84 Código es 19, 84 Vale, 32902664 Este es el código de equipo Código, ¿cómo se llama este? Es el ID Y la contación es 19, 84 Para jugar ¿De qué países? Soy de Perú, precioso ¿Cómo estás? Soy de Perú, amigo Hola, Kevin Vale, ahí están entrando los amigos Vale, vamos Falta uno Ahí está Listo Vamos a probar ahora El amarillo, ¿vale? ¿Cómo se llama? El cartón, perdón El cartón del oso ¿Cómo es? ¡Carton oso! El arma Vamos a probarlo Siempre tengo la costumbre De elegir primero la MP5 Vale, ahí está Se ve bonito Vamos, amigos Hola, amigo Hola Vamos Ese cartón está muy bonito No sé, esa Me hubiera gustado que tenga así Como que doraditos por ahí ¿No? Sería súper Pero no lo hay Daniel Efren Reyes González Envío 50 ricos besitos Una pregunta Mi princesa Sacar a alguien De tu clan Que no esté Muy activo Y pues me ajeje A mi porfis Cárate, por favor Ay, se me tiró ahí Eh, de hecho Sí O sea, de hecho Creo que se va a hacer Una limpieza Profunda Del clan Pero eso creo que Lo vamos a hacer mañana Aprox Y pues Este Ay, está bonito el arte, ¿no? Me había dado cuenta Del arte de las paredes No tiene ¿Cómo se llama esto? Muchísimas gracias Amigo Matías Parda Un beso Atenderme ¿Cómo estás? Precioso Muchas gracias Para las mismas estrellitas Eh, no Es que igual De todas maneras O sea, cuando tenga 50 miembros Para poner 50 miembros Porque los atendemos A los 35 Eh, ahí pues Vamos a estar metiendo Más gente Lo que pasa es que Como que ya se ha puesto Pero igual De hecho Que se va a estar Controlando eso Para que solamente Se queden al final Las personas Que pues Bueno Siempre, siempre Activas Hola Antonio Gallego Saludos Christopher Michael Hola, saludos Por compartirte Ah, sí Vamos a estar haciendo Un derrifo De pase elite Vamos a revelar Eh, ¿cómo se llama? 300 Código de 300 diamantes A ver, a ver Que compramos Esto Al lado Perdimos ¿No? Ay, ¿por qué estamos En racha de pura pérdida Eh, amigos? Pérdida Nomás estamos Amigos Puro Estamos en déficit Amigos Estamos en déficit Oye, vamos a cenar Me dice XD Ya Comemos ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 Años Luz 22 años Luz La bestia La gente Como se emociona ¿No? Vale Un amor Como tú Ah, la bestia ¿Dónde apareció? Ah, la madre Wow Pero el día de hoy Sí que estamos En déficit ¿Cómo entró ese bato? ¿Cómo llegó a entrar? Te amo, bebé Gracias, José Luis Muchísimas gracias Madre mía ¿Qué pasó? Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico No, malísimo, amigos El día de hoy Estamos jugando Pero tremendamente Mal Amigos Amigos Míos Oye Oye, porque todos Están muriendo Tengo dos Semasiado Haz Ay Ay A veces Todo el mundo Cae ahí ¿Cuántos años llevas trabajando Para Garena? Creo que en octubre Septiembre O octubre Cumplo apenas un año Tengo meses No tengo años, tengo meses No sé, septiembre o octubre Cumplo un año No estoy para el año Ya pues más adelante ya tendré Esperemos pues que sigamos Por acá Hola queridos valentes, saludos Gracias Castillo Oye, ganamos Por fin, hasta la primera vez Que hacemos el brillo Madre, me estoy volviendo la cabeza ¿Qué pedo? Madre mía Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico Vale, vamos Se puede Saludos desde Mazatlán Saludos hasta Mazatlán, amigo Ay, hasta que se me Se me sube la presión, creo O no sé Que es malo, amigos Vale, ahí va más Pilar, amigo Pilar Va a ser muy fuerte Oye, mataron al Dino Ganaron Se grita como un gol Oye, estamos Estamos volviendo Estamos volviendo Hasta que se me sube la presión, amigos ¿Qué pedo? No muero, amigos No muero No sé si no me sube Hasta que se me da como una especie de fiebre No, o sea, no es fiebre Es O sea, es como cuando sientes algo que te va a pasar No lo sé ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Hola, buenos días Saludos Es una de las cosas que no me gusta Cuando Cuando Me siento En estos días Los días Rojos Hola Daniel Reyes González envió 50 ricos besitos Chai cladita ya me voy a dormir Tengo mucho sueño y tengo que trabajar mañana Ah pero me... Avisas mañana No me lo creo ni un brillo Estamos cerca No, sí, mañana ha sido de limpieza De clan, algo así me mencionaron Por el tema de las placas Que me da ganas de comprarme la MP40 Y sí, no te preocupes Amigo, de hecho hay muchísimas personas Que siempre están como que Activos aquí y no sé qué pasa Que cómo se llama Se me sube la presión Que es esto, amigos Y la cosa que Vamos a estar quitando a gente Bueno, no quitando, sino agregando ya Cuando podemos tener a 50 personas De hecho falta como que no se nos Así que no te preocupes, amigo De que va a haber espacio al poder Y pues ahí con los amigos Pues vamos a estar Madre mía, me está Pero me está calentando Dale, a ver ¡Gracias! 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 Gracias.